Ahora, la hipócrita de la madre, que dio una conferencia de prensa con ese grupo de gente que la sigue, diciendo, no, pero nosotros vamos a ponernos a disposición de la justicia. Ya en ese momento ya sabían que la habían matado. Sí, lágrimas de cocodrilo. ¿Quién la mató? Para la justicia, el principal responsable es César Sena, el hijo, y detrás hay un encubrimiento, hay una participación por parte de la familia y las personas cercanas. ¿Puedes preguntar cuál es el móvil? Eso preguntábamos recién. ¿Qué hay detrás? ¿Vio algo que no tenía que ver? ¿Escuchó algo que no tenía que escuchar? ¿Acto de violencia de género de César Paraconecia porque ya tenía un antecedente? Te voy a preguntar algo. ¿Es el primer crimen de esta familia? Es una gran pregunta. ¿Es el primer crimen? ¿Tenés un dato? ¿Tenés un dato que hay otro? Hoy vino Gabriel Solano, precandidato a presidente por el Frente Izquierda. De Chaco, porque estuvo en el Chaco esta semana. Me dice, yo no sé si es el primer crimen de esta familia. Estuve ahí, estuve charlando. Estamos hablando de gente... Muy poderosa. Sí, que tiene poder, o sea, que se creen que son el Estado. Sí. Alguien les habilita el poder para creerse que pueden decidir sobre la vida o muerte de la gente. Antes de irme, te dejo el dato, porque ya tenés una información en el último momento. Persona incomunicada, detenida. Mirá si tendrán poder. ¿Qué alguien les acercó el teléfono? Para mí hay que darles sí. Y les dijo, hagan lo que tengan que hacer, manden las órdenes políticas. En ningún momento se preocuparon por desmentir la vinculación con el crimen o desvincular a su propio hijo. Esta gente tiene que ir presa. Le hablo al poder político de Chaco. 50 años. Si son responsables, no hay duda. De por vida. Son responsables. Tenés un último... Último momento, dale. Negrita, gracias. Dos minutos pasados de la nueva noche, vamos. Último momento, último momento, último momento. Atención, con la frasca. Se confirmó lo peor. Bueno, esto ya es un hecho. La sangre en la casa de Sena. De Sena padre. Es de Cecilia. La sangre en la casa. Me acuerdo ahora el Facebook de la tía. Sí. Sena. Sería... La casa... La sangre... La sangre... Bueno, lo que dice. ...contrada. Bien. Sería de ella. Sería... O sea... Sería de ella. Ahora, lo que se está hablando, frasca... Sí. Sorprende, pero ya los mismos investigadores, sin haber encontrado el cuerpo, hablan de ninguna posibilidad de que esté viva. Claro, ya determinaron que hay un homicidio... Sin cuerpo. Sin cuerpo. Ahora, ¿esto puede ser que en algún momento dejen libertad a esta manga de asesino o no? No. No, no. Ok. Hay muchos casos donde no existe el cuerpo y sí son condenados. Acordate, la Agostena. Ah, la Agostena. Ah, la Agostena. Acordate. No llamaba la víctima. Estela Mari Sequeira. No, pero la víctima de Agostena. La del abogado. La de... No, bueno, no me acuerdo. No importa, pero acordate, Sequeira también es que la Mares... Déjame contarles que... Soriano, Erika Soriano. Erika Soriano. Ahí está. Este caso en particular tiene un nombre raro el padre de César. Hermenelindo, ahora no lo recuerdo. Emerenciano. Emerenciano. Emerenciano es la delincuente de rulos, la mujer. Sí. Tenían un estado paralelo. Y sí. Con una patota. Con guitas que le bajaban para manejar un poder de choque. Que Sequeira, el hijito, el pibito, este asesino, este femicida, con la potestad de matar. Y yo le pregunto, y ojalá que en Chaco no haya impunidad. Muy bien, Capitanich, dijo que investiguen y que pasan presos. Le hizo así. Sí, le soltó la mano. Está muy bien. Operaban para Capitanich. Operaban para Capitanich. Bueno, está bien, pero le soltaban al lado. Le soltó la mano. Sí, está bien. Porque hemos visto otro caso donde... Y no voy a permitir, dijo Capitanich, que pase esto, esto y esto. Y brega porque se encuentre... Ahora, te puedo... Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas. Hola, Belén. Me pregunto y les pregunto a la gente del Chaco, que nos escriba ahora Belén, ya no. Al 1139104100. ¿Cuál fue el móvil? ¿Qué vio Cecilia para haber sido? Yo digo haber sido asesinada, Frasca. Más allá de... ¿Querés usar el condicional porque no aparece el cuerpo o tenés alguna duda? No, no, porque no aparece el cuerpo. Porque no hay dudas, ¿eh? No, no, está bien, pero es bueno decirlo. Bien. El tema, yo creo que vos recién hiciste una pregunta. ¿Cuál es el móvil del crimen? Claro. Hay varias cosas que pueden indicar que esta mujer la querían fuera del ámbito de la familia. A pesar de que se casaron, no fueron los padres. Ni la familia Sena, no fue al casamiento. La mujer, Marcela Acuña, la que estaba para intendenta de Chaco, de Resistencia. Era candidata de intendenta. Era candidata de intendenta. ¿Y tenía posibilidad de ganar? Sí, sí, tenía posibilidad de ganar. Y el primer candidato a diputado. Esa mujer le tenía bronca. La odiaba y no la quería. Bien, yo después le voy a pedir a la producción que busque la nota que le hicieron en un canal local a la deforestada mental esta, que era candidata a intendente. Sí. Un delirio. De resistencia. De la capital. Por eso la ciudad... O sea, vos me decís, candidata a intendente. No, 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 de resistencia. No. La había mordazada con vida. Sí. Eso dijo el casero. Al casero, no sé qué le habrán ofrecido, pero los mandó a todos con cadena. Yo no creo que le hayan ofrecido nada, ni nada. ¿Siguen preso o lo liberaron? No, no, están todos presos. Hay siete detenidos y hay una mujer que se llama Noelia Magalí Fernández Leyes, que es una testigo de identidad reservada porque presentó un teléfono donde existen pruebas friacientes que complican a los padres de cena. La tía de este desgraciado, en redes sociales la acusó a Cecilia de adúltera. Escuchá, profe. Escuchá, Belén. Y que se había ido con otro hombre. Y eso, ¿qué justifica? Eso, ¿qué agrega al caso? Yo también la investigaría a ver si también está involucrada. La madre también sugirió, esta mujer de 28 años, la acusaron de adúltera. Esta lacra no es docena. Hay que combatir a este grupo de organizaciones. Pero Diego, suponete que sea eso. Suponete que sea... No, 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 pero yo digo para ellos. ¿La mataron por eso? ¿La mataron? ¿Por qué la mataron? Yo creo que vio algo que no tenía que haber visto. Pero como que... Alguna tramoya que complicaba... Bueno, te olvides que estaba el tema de las elecciones que se aproximan. Está bien. El tema de que algo que podía perjudicar... Este emerendo. ¿Cómo es que se llama? En el Sibiano. En el Sibiano. En el Sibiano de Tramoya era un estado paralelo. Emerenciano. Un estado paralelo. Acordate, acordate. Emerenciano. Emerenciano. Sena. Era el primer candidato a diputado nacional. Sí. Están las listas. Tenía su cargo escuelas. Bien. Bien. Ahora, sí, se teme... Frascaí, está bien lo que dice Nacho. Sí, sí. Ahí... Ahora... Bueno, mirá. Para poner en contexto. Sí, ahí viene la doctora... Para poner en contexto. ¿Cómo le va, doctora? Gustavo Melgarejo, el encargado del campo de los Sena, Gustavo Melmarejo es el que dice la vi a Cecilia con vida, amordazada en la camioneta del marido, conjuntamente. ¿Al lado quién estaba? Estaba Gustavo Obregón. Gustavo Obregón también está preso y es el esposo de Fabiana Gómez, también presa. Los vi ingresando, ella estaba amordazada y estaba maniatada, estaba viva. A raíz de esto, hoy a la mañana empezó otro rastrillaje en un campo lindero al de Emerenciano. La hipótesis principal es que, escuchen bien, se deshicieron del cuerpo y lo tiraron a los chanchos, doctora. Estamos hablando... Está detenido una precandidata intendente de resistencia y el marido que era primer candidato a diputado nacional. Provincial. Provincial, seguramente a una paso con candidatos más trascendentes. No, ¿te crees? O esto era lo más votado. Sí, tenían chances reales. ¿Reales de ser intendentes? Dominaban territorialmente, te digo, controlaban escuelas. O sea, descentralizaban el control de escuelas y de microemprendimientos. Está bien, pero hay que ver el poder real de votos. ¿Qué querías decir, Cintia? Buenas noches. Buenas noches, doctora Gustavo Obregón. Primero, ¿cómo están? Bien. A mí, compro todo lo que vos decís, vamos por ahí, es otra pata para la investigación. Pero me llama mucho la atención la actitud de la mamá. Me llama mucho, mucho la atención la actitud de la mamá. ¿De la mamá de quién? De la mamá de la chica que estamos buscando. ¿Qué es lo que te llama la atención? Que ya la da por... Pero porque le dijeron que está muerta. No, no, la madre no la da, no dice la madre. La madre dice lo que la justicia le dijo. Para la justicia hubo cambio de carátula, ya no hay más paradero. Pero sí hay un homicidio agravado por violencia de género. La mamá desde ayer dice esto es un femicidio. Sí, sí, pero porque se lo dijo la justicia. Se lo dijo la justicia. Sí, pero con un sentimiento de madre, la verdad es que me llama mucho la atención. Digo, ¿esta señora sabrá algo más? ¿Desde un primer momento sabía algo? ¿Qué nos está faltando conocer? ¿Sabes qué se metieron? Bueno, no quiso comprometer a una persona, pero le dijeron que estamos buscando un cuerpo, no una persona. ¿Pero sabés por qué estamos buscando un cuerpo? No quiso comprometerla a la que hoy sabemos cómo se llama. Esa mujer que se filmó en la clandestinidad... Diciendo que trabajaba con los... Era la prensa y era la que filtraba toda la prensa de los dos. Tendríamos que... Presentó, porque es importante, presentó un teléfono, ahí hay conversaciones, ahí hay videos y hay elementos que determinan la desaparición de Cecilia. Yo te voy a decir esto, doctora, entiendo tu postura. Hay que entender la dinámica de estas subrepúblicas o de estas organizaciones criminales que manejaban los SENA, que se creen que son el Estado, que hasta tienen o se arrogan el poder de policía para matar, para torturar y para tirar los chanchos a la gente. ¿Hay que investigar a los SENA? Es muy grave, chicos. Esto es realmente muy grave. Porque acá hay un crimen, un femicidio, de una de las familias más poderosas de Chaco. La mujer... Adrián, por favor, si vos buscas el reportaje que le hicieron, es realmente tremendo. Tenés mensaje, Belén, te escucho. Así es, Diego. Bueno, toda una provincia conmocionada por la desaparición de Cecilia, que hasta el momento hay siete detenidos por esta desaparición que se investiga como femicidio. Acá nos llega un mensaje que nos dice, la mamá le pidió al hijo que se separe diciendo que la chica le iba a sacar toda la herencia. El hijo decidió irse con ella a vivir al sur y la señora Acuña no le gustó para nada, entonces la mató. La asesina fue Marcela Acuña. Todos en resistencia saben que la desmembraron y se la dieron de comer a los chanchos. Esto obviamente es una hipótesis. Diego, una de las tantas que hay alrededor en torno a este misterio por la desaparición de Cecilia. Una joven de 28 años. Bien, sí, Alarcón, está bien. Tiene razón mi amigo Alarcón. Les saludo a Bambi, de la línea 74, que es cumpleaños. Ahí me manda Cristian Soli. Bien, vamos a escuchar a la mujer que está detenida como supuesta encubridora, Frasca. Sí, coautora. Coautora del homicidio. Yo les quiero que presten particular atención a la impunidad, doctora, por la que declara. Escucha, escucha, doctora, no la quiero tutear. Escuche. Acá ya sabía que estaba muerta. Frasca. ¿Qué? En esta nota, la hermana de esta delincuente, de esta supuesta delincuente, en Facebook la acusó de adúltera y que se había escapado con un chongo y que le habían dado plata para irse. La chica está muerta. Escuchen a la precandidata intendenta de Resistencia por no sé qué frente. Escuchen nada. Disputado de nada, mi hijo, sino que tomamos la decisión porque es una necesidad social. Se ha tergiversado mucho esta cuestión y creo que se tiene que investigar eficientemente en función de lo que realmente existieron los hechos. No por dice qué o que estuvo o no estuvo, sino que venga, que él declare, que se arme la causa y que se investigue todo. Sí, la conocíamos. La conocíamos. Ella nunca tuvo una relación muy estresa con nosotros por una cuestión obvia, digamos, de diferencia, quizá ideológica, ¿no? Porque no quería estar con los piqueteros y demás y bueno, pero lo quería César, así que lo quiere a César. Así que yo jamás voy a, o por más que me duela, a veces he querido, digamos, que mi hijo tenga una relación con otra chica, como todos sabemos las mamás, no, no es lo que queremos, sino lo que eligen nuestros hijos, ¿no? ¿Ellos estaban casados, Marcelo, o no? Ellos sí, en su momento sí, pero a los dos días se divorciaron. Yo por eso no quise salir a aclarar nada porque es tocar una cuestión personal, que él lo va a decir en la causa, que le costó mucho asumir y que ella, bueno, era el manejo cotidiano de ella, su manera de ser, desde mentir desde la edad, decir que tenía 22 años, que era grande cuando él tiene 19, a otras mentiras más que se fueron dando por parte de ella, pero yo, insisto, yo soy mujer y aunque vaya en contra de poder defender públicamente a mi hijo, hay cosas que yo no voy a decir y que investigue la justicia y eso va a hacer que se vea que mi hijo es inocente, ¿no? Está haciendo una declaración. Bien. La trata de mentirosa, le mando un saludo a la gente del comedor Lubichilla, a Megalus. La trata de mentirosa, de que mintió con la edad. Yo entiendo, doctora, que en el momento que dio esta nota, porque hasta que la madre denuncia pasan un periodo de 6, 7 días, ¿no, Frasca? Sí. Ya sabían que estaba muerta. Con total impunidad, ¿no es cierto? ¿Por qué te la impunidad? Con total impunidad habla. Me da asco, esta gente me da asco. Esta gente, porque en un momento dice, incluso, doctora, habla de Frasca, Profe, Belén, de diferencias ideológicas. Sí. Yo no tengo ninguna diferencia ideológica con los piqueteros. Diego, en una familia. Ahora con los asesinos, sí. En una familia puede haber diferencias ideológicas y es totalmente normal y natural que eso ocurra. Lo que pasa es que acá hay una persona que está muerta. Y por otro lado, hay una familia poderosa que, como recién decíamos, tiene más de 50 escuelas, una con el nombre Emerenciano y hay un barrio con el nombre Emerenciano. Bueno, hay audios. Lo que me suman... Hay audios que los dieron estando detenidos. Hay dos audios, que ahora lo vamos a jugar, y vas a ver el poder que tienen y cómo se comunican con su referente. Lo que me suman como última información respecto a Marcela Cunha, una de las siete detenidas por la desaparición de Cecilia, es que se habría cosido la boca y habría iniciado una huelga de hambre. No, Marcela Cunha. Pero que se muera Marcela Cunha. Se cosió la... Es una cara dura. ¿Cuánta...? ¿Sabés qué pasa? Yo no sé, no me quiero... ¿Sabés qué pasa? Ya a esta altura de mi vida, chico, tuve un año, estoy teniendo un año con mucho frente abierto. Yo no quiero discutir con el poder de Chaco, me chupo un huevo. Yo hablo de esta gente que... Ahora, vos, tu familia, ¿qué le hicieron a esta piba? Vamos a escuchar, ¿quién es el que habla? ¿El Emerenciano? Hay dos audios. Uno de la mujer y otro de Emerenciano. ¿Esto es en la cárcel, en la prisión? Sí, sí, estando preso. Escuchen... Las directivas que le dan. El nivel de cinismo. Cuando digo que la democracia fracasó, hablo de los Emerencianos, de la Sacuña, del César el Cascotito. La verdad, dicen las malas lenguas que a la piba se la tiraron a los chanchos. Esta mujer el domingo se postulaba como intendenta. De resistencia, ¿eh? Dios mío. Y a nosotros nos dicen de todo porque por ahí defendemos alguna cuestión, sí, técnica. Te cuento un pequeño detalle, Diego. En la semana del Día de la Mujer, del 8 de marzo, inauguraron un polideportivo con el nombre Carlos Monzón, que es un ídolo popular, es un boxeador que queremos todo el mundo... Sentenciado por feminicidio. Sentenciado por feminicidio. Sentenciado por feminicidio. No sé si en ese momento era la figura de feminicidio. No, no, no había feminicidio. Está bien, bueno, pero... Por eso le dieron 11 años. A ver, no tendrían perpetuos. Pero, bueno, qué sé yo, ¿viste? O sea, el que lo habrá hecho separa las cuestiones. Bueno, yo no lo hubiera hecho. En la semana del Día de la Mujer. Yo no lo hubiera hecho. Por eso, yo no... Es verdad, yo no lo hubiera hecho. Pero después están los que lo defienden por la carrera. La verdad que... Por eso digo, ídolo popular. Sí. Gran boxeador. Cuando murió había cientos de miles de personas. Pero por lo menos es un poquito desafortunado que en la semana de la mujer haya inaugurado un polideportivo. Sí, eso sí. Que lo tomo, que lo tomo. Yo no, no. Pero quiero... Tenemos el audio. Este hombre. Que van a tener que explicar dónde está Cecilia. No, que no declararon. El único que declaró... Es el que los... Es Melgarejo. Gustavo Melgarejo... Que contó... Que dijo lo que vio y a raíz de eso hoy se rastrilló un campo donde dio como resultado negativo. Pero sí encontraron sangre en la casa de... Sí encontraron sangre en la casa de Cecilia. Sangre de Cecilia. Sangre de Cecilia. Escuchen a el Emerenciano Sena. El papá del señalado con el autor material. Con algún cómplice. Escuchá. En esta situación crítica, Aurelio y José Suárez conducen la parte política. Y los abogados, la parte técnica, según la conducción política, van trabajando en función de este caso muy particular. Y a todas las compañeras y compañeros del barrio. Les digo, hoy conducen a Aurelio y José Suárez la parte política del movimiento. Todos los docentes, todos los compañeros y compañeras obreras, no obreras, centro de salud, biblioteca, todos los compañeros de adentro y de afuera, de los merenderos y de todo. Hagan reunión permanente y expliquen esta situación urgente. Hasta que yo recupere mi libertad. Estamos así. Y hagan actividad económica porque estamos sin plata y necesitamos plata no solamente para comer lo que estamos detenidos, sino también para comprar algunas cosas que van a servir. Nos vemos en la lucha, compañeros. A tal la victoria. Emerenciano Sena. Chicos. ¿Quién es este? Firmó el mensaje, viste. ¿Quién es este fascineroso? Hay que desarmar esta organización. Ese Aurelio, esta manga de delincuente. Basta. Basta. Hagan actividad económica. Necesitamos plata. Hijo de puta. Yo te digo la verdad. Ni un... Pero un hilo de arrepentimiento porque una piba se la tiraron a los chanchos. Habla del movimiento, lo manejan. ¿Qué movimiento? No, 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 terrible. ¿Qué representación tiene esta gente? Hay que mirar puertas para adentro a ver quién financió a que un monstruo como este hoy. O sea, un referente político y social de Chaco historia que no conozco. El Estado chaqueño lo bancó, ¿eh? Sí, claro. Las obras... Tendrá que responder... O sea, el Estado chaqueño... Descentralizó. No sé qué hizo este tipo. Pasa que yo no conozco la historia. Ahora. El comunicado... Barrios populares... Hasta que recuperé mi libertad es una situación crítica. ¿Sabes cómo le dicen? Milagro Sala del Chaco. Hasta donde yo sé, Milagro Sala no asesinó a nadie. No, no mató a nadie, pero también tenía su negocio y por eso está presa. Está bien, está bien, está bien. Está cumpliendo una condena por algo. Pero por otro delito. Por otro delito. Chicos, esto es peor. Hasta que comité... Esto es peor que Milagro Sala. Pero pará, todavía no está comprobado que Mereciano y Acuña hayan matado a Cecilia. Bien, estamos en la marcha, en vivo. ¿Qué? Yo te digo la verdad. Pidiendo la aparición. Ah, no da dado. Yo te digo, yo pensé que esto no... Pero esto que decía Frasca tiene que ver con una analogía de las obras... Está bien, está bien. Y las obras que descentralizaban en esta organización y que manejaban mucha plata. A ver, Ledesma. A ver, Ledesma. ¿Qué está pasando, Chaco? Dale, Resistencia. En vivo. Trabajando crónica en Resistencia. Dale, dale, Ledesma. Dale. Mucha gente, ¿no? Mucha gente, Ledesma, ahí. Alejandro. Bueno, estamos... Entienda la dificultad. Estamos intentando recomponer... Es el mismo detenido quien se encargó de ampliar... ...todo el poder o de aclarar todo el poder que tiene... Mirá la pantalla. Mirá, mirá esto, doctora. Decías... Es tremendo. Mirá, una multitud. A ver. Yo... Bueno, acordate de María Soledad Morales. Yo le digo a esta gente... Totalmente. A los que nombró, a los líderes de los... Pásense todo. Empiecen a escaparse porque van a tener que ir todos presos. Esto es un horror. Esto es un horror. Mirá, esto me hace acordar a María Soledad Morales. Chicos. Sí, sí. Lamento. Es el mismo detenido, decía, el que se encargó de aclararnos todo el poder que tiene, ¿no? Cuando dijo los merenderos, las bibliotecas, todo lo que estaba a su cargo. Pero ¿cuánto impacta en el voto todo esto? A mí me pasa cuando me dicen las organizaciones, pero después en el voto no le mueven la aguja a nadie. Ahora, ¿el poder sobre la vida y la muerte están acusados de haber hecho desaparecer? No porque lo dice Diego Moranzoni, lo dice el dueño, el peón del campo. Sí. Que los pone contra las cuerdas. Hay un mensaje de la hermana del delirante candidato a intendente que dice, esta adúltera se fue con un chongo. ¿Sabían que estaba muerta? Yo, honestamente... Nunca la quisieron, ¿eh? Yo hay un montón de gente que nunca quise, pero no los quiero matar. No se las quiero a los chanchos. Pero no las tirás por la picadora de carnes, no la pasás por la picadora de carnes. Pero claro, doctora. Ahora la van a peritar, ¿no? Pero claro, doctora, por Dios. Y especialmente, evidentemente acá, ella vio para mí algo que no tenía que haber visto. Algún negociado. ¿Qué vio? Bolso de guita. No sé, algo. ¿Qué vio? ¿Algo vio? Pero para terminar comida por los chanchos. No, pero... Mirá esta marcha, chicos. No recuerdo en Chaco una manifestación de esta naturaleza. Recordá. Tiene que desarticular esta organización. Sí. Este tiene que ser el fin de Aurelio, de Momo Aurelio. Lo va a ocupar otro. No sé. El espacio que deja Emerenciano y la mujer, en el caso de que sean culpables de la desaparición y muerte de Cecilia, en el caso, ojo, ¿eh? Porque acá hay que tener en cuenta, si no tienen pruebas de que ellos participaron en la muerte, ojo porque si encubrieron al hijo hay un cuarto grado sanguíneo que lo separa de la causa. El propio abogado, los abandos, ¿no? Juan Díaz. Se renunció. Pero pará, pará. Renunció. No, 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 no. Acá hay dos abogados. Uno que se llama Saife. Sí. Saife es el abogado actual. Juan Carlos Saife. Es el que defiende a Emerenciano y a Cunha. Sí. Por otro lado, Juan Díaz. Juan Díaz era el abogado de César Sena, de Gustavo Obregón y de Fabiana González. ¿Ok? Está Ledesma por teléfono. Está en la marcha, pero porque tenemos problema con el audio, donde no las imágenes. Se cortó. Y renunció por diferencias que había, que o no llegaron a un acuerdo o no le gustó algo. Ahora, insisto, se encontró ya, o sea, vamos, frasca, más allá de ser cuidadoso. Se encontraron restos. Cecilia está muerta. Chicos, se encontraron restos. No gusto, ¿no? Sí. A mí me encantaría dar otra noticia. Cecilia está muerta. Está desaparecida. Pero ya se le dijeron a la madre. Sí, sí. Está muerta. Se desaparece. En un contexto de violencia. La madre dijo que no tiene ni esperanza de encontrar un dedo de su hija. Sí, no. ¿Qué le hicieron? Porque dicen que se las tiraron para que lo coman los chanchos. Sí, pero recordá que los chanchos no, la cabeza no la pueden comer, la cabeza no la pueden comer y no digieren los dientes. Ahora, ojo, y rastrillaron el campo donde están los chanchos y no encontraron nada. Pero yo les digo y les pregunto, desde la ignorancia total, ¿cómo crecen estos monstruos? Monstruos en el sentido que en un punto juegan a ser Dios. Este chiquito César, no sé el apellido. Cena. Cena. 19 años. Imagínate, el hijo de esta familia, este matrimonio, que no le voy a decir el encuentro para que la Garcón no me rete. Tenía marcas en el cuello, tenía marcas en el cuello. Era dañazo. Ah, bueno, bueno. Claro, cuando lo detuvieron. Hay una foto donde se lo ve que tiene tres dedos, tres uñas en el cuello, que se la sacaron. Y aparte, cuando lo revisa el médico forense, le encuentra más rajunios en el cuerpo y golpes. Argumentó que era una lucha de Aikido. Y eso de karateka hizo que, King Boxing, hizo que le tomara el cuello a Cecilia y lo ahorcara hasta que la soltó y ahí es donde se asustó de la actitud que había tenido. Aikido, Aikido. La verdad es que está Rezano, chicos, tiene mucha información, que está acá en la redacción del diario, lo voy a hacer venir dos minutos, que se sienta un rato y que cuente lo que me está escribiendo Rezano. En el allanamiento de Merenciano Sena, hace un rato encontraron sangre, no sé si Horacio... Es de dios positivo. Sí. ¿Cómo, cómo? Encontraron sangre, por eso Horacio... Pero, para, para, ¿en la casa de quién? De Merenciano Sena. De Merenciano. ¿Y en la de César también o en la de Merenciano? No, no, de Merenciano. Ahora, ¿cuál sería la escena primaria del crimen? Ahora lo quiero escuchar al ruso, de este caso, de este clan. Yo me imagino al ruso la indignación que debe tener con los senas, ¿no? Sí. Estamos hablando de un femicidio. Para la justicia. No aparece. Es un crío político también. Puede ser. Hay diferentes lugares donde se estuvo buscando el tema del criadero de Chancho. Hay una máquina que pica carne, que también es muy probable que la hayan cortado, descuartizado y después la mandaron en la pica carne. Pero, chicos... Ahora, están haciendo el peritaje. A ver. A ver si hay sangre compatible a Cecilia. Ahora, cuando Merenciano da este audio desde la cárcel, poniendo, nombrando cuál emperador a los líderes... Porque no escuchaste a la mujer. No la escuché. Porque no la escuchaste. ¿Tenemos mensajes? ¿El audio de la mujer? Sí. Bueno, te vamos a mostrar el clasera. ¿Podemos escuchar el otro audio o no? ¿Eh? Vángame, dale. Esto que estás viendo son imágenes en vivo. De lo que está pasando ahora en las calles de Resistencia. ¿Tenían 6 millones de pesos? En la casa. 6 millones de pesos. Por eso Frasca recuerda eso de María Soledad. Qué negocio bárbaro ser. Porque Catamarca tenía esas marchas también que nunca en la historia de Catamarca habían tenido, ¿no? Ayúdame con esto. Frasca, Merenciano Sena... Merenciano Sena es el padre, el que está número uno para diputado. El que nombra... Es el líder. No, no, no. De acá veo bien. Pará, porque ahí lo veo después. Dale, dale. Merenciano Sena. Ahí tenés a Merenciano Sena. Después tenés al hijo. Este sería el automaterial. Que dicen que era bastante guachito el pibito. Que era bastante violento. 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 Claro, se crió en este ambiente, ¿no? Ojo, ella hablaba mucho con la hermana y el último Twitter que conversaron entre las dos lo mandó un día antes de desaparecer. Cuando supuestamente iban a viajar a Ushuaia, previamente pasar por Corrientes, después Buenos Aires, destino, último destino, Ushuaia. Bien. Ahí la vas a ver a Marcela Acuña. Marcela Acuña es la madre de César Sena. Esta mujer. Esta mujer. Es la mujer que yo le mandé. Que la querimos recién. La que le mandé la nota que... Exactamente. Belén. ¿Cómo despersonaliza a la víctima? Y ahora, ojo con la información que trae Rezano, que es una bomba. Es una bomba. Bien, seguimos. ¿Quién es Fabiana González? Fabiana González es la esposa de Gustavo Obregón. Ahí lo tenés a Gustavo Obregón. Que Obregón es el que los manda... En el medio. ¿Qué es el que...? No, el que los manda y el único que declara hasta el momento de todos estos es Belgarejo. Que es el casero. Que es el casero. Del campo. Del campo de los centímetros. Del campo y la mujer. ¿Alguien me puede explicar cómo está...? Griselda Reynoso, que también está presa y que no está ahí. ¿Alguien me puede explicar cómo estos dos tienen tanto poder? Que el único laburo que se le conoce es la actividad política. ¿Compraron 100 hectáreas? No, no compraron 100 hectáreas. ¿Qué? Ese campo era de unas... En un principio de unas 40 hectáreas. Sí. Se robaron las 60. Ah, bueno, se robaron 60 hectáreas. Se robaron las 60. Y nadie vio nada. O sea, nadie vio nada. Ampliaron y ahí ampliaron y de 40 se transformaron en 100. 100 hectáreas. Es tremendo. Me dicen, Diego, que ahora en estos momentos están allanando un departamento situado en la ciudad de Resistencia que pertenecería a Obregón, uno de los siete detenidos por la desaparición de Cecilia. Obregón puede ser el que ha ayudado a César al descuartizar el cuerpo. Es muy probable, porque en la camioneta, que dice Melgarejo, que vio a César y a Obregón y en el medio estaba Cecilia, Obregón iba a ir. Un ascenso social muy rápido, ¿no? El merenciano en la década del 90 era un desocupado que empieza con los piquetes justamente porque era desocupado y a poco tiempo de andar empieza a tener toda esta. ¿Cuántas hectáreas tenés vos, profe, que sos un laburante grosso, un tipo que uno de los mejores formadores que tiene este país? ¿Cuántas compraste? No, no, yo tengo unos créditos de uva que tengo que pagar hasta el 2036. Un tipo que labura, yo tengo un departamento de 50 metros cuadrados en Megrano, laburo 20 horas por día. Estos hijos de puta asesinos o señalados como los responsables, 100 hectáreas. ¿Recordá que Melgarejo? Qué negocio, qué la política, qué vergüenza me dan. 100 hectáreas y polideportivo, barrios, 50 escuelas que construyeron. Déjame decirte que Melgarejo, el único que declaró, cuando van al campo, lo identifican, tenía captura, captura por violencia de género. Estaba con captura vigente. Ah, este, este. Melgarejo. El único que abrió la boca. A ver. Vamos a escuchar a la madre. Venite, Rezanito, ponete un micrófono. Vamos a escuchar a la madre. Desde la cárcel. Marcela. Marcela Acuña. Ponle el radio. Compañero, antes que nada estoy bien, encerrada, pero bien. Traten, por favor, de seguir las obras. Acá lo que quieren es que se pare las obras. Ustedes tienen que seguir las obras como sea. Cuiden los espacios, la fundación, cuiden el barrio, que esté limpio, que esté ordenado. Tiene que estar como que estamos nosotros. Nosotros vamos a salir de acá. No sé cuándo, pero vamos a salir de esta. Así que, por favor, Cristina, que queda a cargo del movimiento, con Noelia Aquino. Aurelio Díaz va a quedar a la cabeza de las decisiones políticas que se tomen, si hay que movilizar o no. Y José Suárez va a estar en la coordinación política. El único abogado habilitado es Juan Díaz. Nadie más. Los demás aportan. No hay ningún problema en que aporten. Otra cosa, la fundación, que se junte Marcia Alaldo, que se junte Gonzalo y que se junte Muladino. La escuela, por favor, no hagan paro. Expliquen lo que está sucediendo a los padres y que se siga como siempre, como siempre. Que nada se pare, compañera. Y fuerza. Y si hay agresiones o demás, no caigan. Hagan caso a lo que le dicen. Y bueno, la verdad que estoy contenta por ustedes y no bajen los brazos. Diego, más allá de lo que dijo esta mujer, ¿vos viste a quién mensoñó? Lo mensoñó a Juan Díaz. Al abogado. Al abogado a su hijo. ¿No se bajó? Se bajó. Bien. Y agrego, antes de estar detenida... Una falta de empatía con la chica que sorprende. Y estoy contenta, dice esta mujer. Al hijo se lo está acusando de un femicidio y una de descuartizar y darle de comer a los chanchos un cuerpo. Ellos hablan de la organización y nombran sucesores y dicen que van a salir. Yo lamentablemente temo que esta gente salga porque en un mes no se habla y por ahí lo sueltan. No, si no participaron de la muerte de Cecilia y sí participaron de llevarla, ocultarla... Si no salen. Obviamente que el cuarto grado sanguíneo no está en la causa, no están en la causa. Tremendo esto, Rousseau. Sí, totalmente. Tremendo. Toda una cúpula de una organización. Esta mujer es candidata a intendente. El domingo estaba en la boleta de resistencia y el marido primer diputado nacional. Sí. Un delirio. Sí. También llama la atención siempre que aparezcan los casos justo con un cálculo tan exacto, ¿no? Pero acá hay... Más allá de que nadie hace algo... No es un tema político. No, no, no. Porque es un femicidio que envuelve a una familia política. Totalmente, totalmente. No es que la chica era una militante que, de alguna manera, enfrentaba el poder de esta familia. No, pasó lo mismo que con Luque. ¿Qué podía hacerle tapivo a Cecilia? Exacto. Es lo mismo que con Luque. María Soledad Morales, lo mismo con Luque pasó acá con esta chica. Quien involucra el tema político es la que nombraste recién, la mamá, Marcela Cunha, antes de caer detenida. Sí, habla de diferencias políticas. Dijo, no, pero antes dijo que estaba desaparecida porque el domingo había elecciones, por lo tanto, ella olfateaba temas políticos en su desaparición. Obviamente, para desviar todo esto, ¿no? Bien. Doctora. Cuando se lo escucha, yo como mujer no puedo más que pensar que no tiene sentimientos, ¿no? Es tremendo. Muy fría para hablar. Es tremendo. Calculadora. Estoy contenta, dice. Y calculadora porque está calculando todos los espacios políticos que tiene que cubrir en vez de estar nerviosa por una situación judicial nueva para ella. Chicos, esto y los militares es lo mismo. Estas organizaciones verticalistas, ¿qué clase de democracia es esto? ¿De dónde salieron estos fantasmas? Es como que tuviera una muñeca de estar todos los días presa, ¿no? De que está acostumbrada a que la lleven aprendida. Yo pido que combatamos a estas organizaciones. Estas organizaciones no le hacen bien a la gente. Estas organizaciones verticalistas. La verdad que estoy sorprendido. A Cecilia alguien la mató. Sí. O la hizo desaparecer. O la hicieron desaparecer. Y está involucrado este pibe César. Yo creo que sí. Bien. Está involucrado. Era muy violento con ella. Ahí hay un testigo de identidad reservada que era un amigo de ella, de Cecilia, que ya declaró en la causa. Y contó todo lo que Cecilia le decía de las actitudes que tenía de César. Se suma a nuestro compañero Rezano. Rezano, tenés información de primera mano sobre alguna interna previa a la desaparición. Contanos, dale, Mati. Bueno, agregarte, gracias a Diego por la invitación, agregarte lo que hizo Horacio. Él se presentaba como un príncipe delante del círculo íntimo de Cecilia, pero tuvo algunas actitudes violentas delante. ¿Cómo fue un príncipe? Siempre encantado. Siempre a disposición de ella. Gordita, mi amor, estoy enamorado. Pero sí hubo algunos antecedentes o algunas actitudes de él que ya mostraban cierta, por lo menos, violencia hacia ella. Por ejemplo, hubo una broma que le hizo ella cuando tenía un negocio en común. Le dijo, yo ahora que estamos casados, me divorcio y me quedo con todo. Le dijo, hace eso y yo te mando dos móviles y tu cuerpo aparece en la chanchería, que es justamente uno de los lugares en los que están y se han investigado y que encontraron rastros importantes para la causa. ¿En la chanchería qué encontraron? En la chanchería encontraron restos biológicos, es lo que me dice justamente la abogada. Bueno, atención con esto, Frasca. Sí, encontraron... Atención con esto. No en la casa, sino en la chanchería. No, la chanchería está en el campo. En el campo encontraron, en el campo no el que hicieron hoy, ¿eh? En el que hicieron antes de ayer y ayer. Ahí encontraron restos, óseos, prendas quemadas, enterradas y embolsadas. Che, ¿no la dejaban entrar a la casa de los Sena, la Rezano? No la dejaron entrar a la casa de los Sena. Se quedaba en la camioneta de César Sena. Cuando iban a la casa, César Sena le decía, quedate acá que tengo una reunión con mi familia y en un rato vuelvo. Y ella permaneció un tiempo considerable dentro del vehículo. Y esta pregunta, lo podemos hablar con Horacio, que justamente está muy metido en la investigación. ¿Por qué pasan la noche en el hotel y no en la casa de los Sena, donde justamente después los iba a retirar la prima de ellos para llevarlo al aeropuerto, a Tierra del Fuego? Ahora, yo no entiendo acá cuál puede ser el móvil, Frasca. No, no, es complicado. No entiendo cuál es el móvil. Había un odio. Había un odio de Marcela Acuña hacia ella, hacia Cecilia. O sea, pero un odio desde el primer momento. La mujer que está contenta. La mujer que está contenta. Exactamente, la mujer que está contenta. Desde un primer momento había odio. De hecho, se casaba en secreto. No participaron del casamiento. Los familiares de él no participaron. A ver, Diego, lo que sospecha el círculo íntimo es que ella justamente cuando ingresó a la casa ya confirmó algo que venía presumiendo. ¿Por qué? Bueno, pero ¿qué? Porque acá estamos diciendo, ¿qué vio? Algo. ¿Qué vio Cecilia que la condenó a muerte, chicos? Bueno. ¿Qué pudo haber visto? Yo creo que no hay. A ver, un mafioso puede ver cualquier cosa. ¿Pero qué? Pero nada. ¿Pero qué son esta gente? Podés ver falopa. ¿Falopa? Sí. Podés ver negociados millonarios o haber escuchado cómo arreglaban algo. A ver, los senos tenían un estado paralelo. El barrio se llama Merenciano, suena como una escuela propia. ¿Cómo puede ser que haya gente que cumpla o crea que tiene función o rol del Estado? Que reemplacen al Estado. ¿Cómo puede ser? Porque el Estado lo permite. ¿Pero cómo puede ser? El Estado en el Chaco le permitió a Merenciano que creciera de la manera que creció. Un vínculo. 20 años de poder político de un mismo grupo político. Eso es un horror. Tres años la misma persona. Yo he sido observador electoral en el Chaco. Margarita Belén. Digamos, las prácticas no son las prácticas de cualquier otro lugar. El poder político es omnímodo. Algunos intendentes ganan por el 90% de los votos. Acordate, Diego, que empezaron a principios del 2000 porque fue una organización que comenzó en la crisis de los 90 a manifestar ciertos reclamos supuestamente vinculados a la gente. Después comenzaron a construir su vínculo con el poder de turno, principalmente con el actual. Muy bien, buen aporte, Rezano. Ahora te escucho, Ruso, porque la verdad, yo acá sí te tenés que indignar, Ruso. Esto es tremendo. Esto que estamos viendo es tremendo. Vamos a mostrarte un poco la cronología. Mirá, esto es el 2 de junio. El 2 de junio... La última vez. Es la última vez que se la vio con vida. Fue el viernes a las 9.23 cuando ingresa a la Casa de los Sena. Supuestamente al otro día se iba para Ushuaia. No. A ver. Viajaban a Buenos Aires. Perdón, Corrientes. Corrientes, Buenos Aires, Ushuaia, en avión. Está comprobado que está el ticket. Hay dos tickets de avión de Buenos Aires, Ushuaia, con los nombres de ellos. Bien. Acá, la última en ver con vida de la familia de Cecilia es la abuela. Se despide la abuela este día. Pero la madre... También hubo un chat. Despidiéndose de la hermana. De la hermana. Ahora. Hay imágenes del barrio, Diego. ¿De qué barrio? Del barrio manenciano. Suena que la van a salir del lugar. Que la van a entrar al lugar, que está la camioneta. Está la foto. Sí, hay una imagen del video. Hay una foto del video. Está la... Claro, hay una foto del video. Bien. Vamos con la siguiente. Esto ya es el 4 de junio. Dos días después de la desaparición, testigo clave declaró haber visto a César Sena y a Gustavo Obregón llegar al campo ubicado en tres horquetas junto a Cecilia. O sea, acá... Ese es Melgarejo. Pero esto sale ahora a la luz. Sí, es la declaración que da Melgarejo. Bien. Sí, Gustavo Melgarejo. Ahí estaba viva Cecilia. Esto es dato del casero. Claro. Esto sale con la declaración del casero. El casero del campo. Bien. Y que es el marido de Griselda Reynoso. Bien. Que también está detenido. Perfecto. Él es quien suma que la ve amordazada a Cecilia. O sea, acá este día ya estaba amordazada. En la camioneta de César conjuntamente con Obregón. Obregón. Gustavo Obregón. Quiero hacer un punto acá. Doctora, ¿cuál es el móvil? A ver, qué... Chicos. ¿Qué vio Cecilia? ¿Pero qué pudo haber visto? ¿6 millones de pesos? ¿Por eso vas a matar a tu pareja? No, no, no. El odio venía antes. No, ahí hay más. ¿Pero el odio de quién? El odio de la madre hacia ella. ¿Pero vos decís que la madre le digitó a César que la mate? No, no creo. Hay un hecho de violencia de César hacia ella del 3 de mayo. Está bien, está bien. Del cuello, de la toma. Es lo que dice la guillotina porque justamente practica kickboxing. ¿Cómo? Él practica kickboxing y que le pegó. Está bien, pero ahora... No, le hizo una toma y la ahorcó. Guillotina le dicen, claro. Chicos, pero acá, esto que te estamos mostrando en la cronología, ¿hay una planificación del crimen? O sea, ¿quién fue que nombró una picadora de carne? ¿Vos? A esta chica la metieron en una picadora de carne. ¡Por Dios! O no. También decían los chanchos y hay que ver si... Está bien, pero por algo la están peritando. Sí, claro. Ahora, ¿les parece algo accidental? ¿Cómo puede ser este hecho que vos contás, Matías, de mayo, donde el pibe violento le pega? Que es un horror. Acá ya estamos hablando de una preparación de la eliminación y desaparición de un premio crimen y después... También puede ser, Diego, que empezó como un femicidio común y silvestre y después vino todo el ocultamiento por parte de la familia, ¿no? También podría ser eso que el hombre era violento, termina ejecutando a su compañera y después toda la familia lo encubre porque tiene poder. Vamos a seguir con las plaques después, porque hay muchos, son varias. Esto es el 4, el 4 de junio. Sigamos, dale. Nos vamos al mismo día. El casero, además, relata ver a Cecilia sentada en el asiento trasero de uno de los vehículos, amordazada. Que a Cecilia, esto intuye el casero, la habrían matado en el campo y que el cuerpo fue posteriormente trasladado a la zona de Puerto Pirol. Bueno, Puerto Pirol es al lado del campo. Bien. Pará que quiero... Termino y ya, frasca, me contás todo, chicos. Vamos, le dame una más. Seguimos en el 4 de junio, por ahora. Ahora vamos al 6 de junio. Ahí recién la madre, pasan 4 días, la madre pensando que se fue de viaje. Denuncia. La madre y la abuela denuncian la desaparición. 4 días. Pero ¿saben por qué? Porque César estaba en la ciudad. Lo ven a César en la ciudad y dicen, ¿y dónde está Cecilia? Por eso denuncia. Le avisan a la madre que lo ven a César. A alguien del círculo de la madre le avisan. A la madre o a la abuela. Bien, perfecto, Rezano. Bueno, sigamos. Esto fue el 6 de junio. 7 de junio. Primer testigo. El fiscal, muy valiente, porque si esta gente tiene tanto poder, hay que citarlo. Sacaron un comunicado a los fiscales. Cita... ¿Y qué dijeron? Ahora después te digo. Bien. Cita a Sena como testigo. Cita a Sena como testigo. Esto fue el 7 de junio. Sí. Bien. 6 días de la desaparición. 5 días. Del 2 al 7. Primero, al 7, 6 días. Vamos al 9. A ver, para, esto es el 7. Seguimos. Exacto. 9 de junio. El hallazgo de la sangre. La escena del crimen. Hallan en la casa de los Sena, encuentran rastros de sangre. Un machete. Y ropa sucia. La policía detiene a los padres de Sena porque si descuartizan a la mujer de tu hijo en tu casa, vos sabés que la están descuartizando. O sea, mirá que, o sea, no es una boludez descuartizar a alguien. Un pollo es un lío bárbaro cuando el otro zapa para poner en la parrilla. Imaginate una mujer, una persona y a un colaborador de la familia. Detiene a los padres. Te digo que se secuestraron muchas armas. Tenían un arsenal. Mirá, en el procedimiento secuestran armas blancas, municiones y 6 millones de pesos. Y armas de fuego. ¿Vos tenés en tu casa seis palos? No, en Argentina que tiene 6 millones no entendió nada. Bueno, esto lo tiene. Bueno, pero también tiene otro poder, ¿no? Claro, bien. Y hay una más. Y hay una más. Ya nos vamos. Esto fue el 9. Al 10. Tras 24 horas prófugos. El sábado. El sábado se entrega el minicena. ¿Pensás que esta gente son líderes? Son referentes sociales. ¿Qué carajo nos pasa? En una de las provincias más pobres del país. Estamos hablando de una provincia más pobre. Bueno, y hablando de eso, Diego, en esos días en la comisaría ya detenidos, Marcela Acuña y Merenciano Sena, se presenta parte de la organización y destruye a la comisaría exigiendo la liberación. Mujeres. Mujeres. Todas mujeres. Claro, que pertenecen a Marcela Acuña. Mandadas por Acuña. Después se enojan con nosotros cuando vamos a la casa a decirle, bueno, usted estafó. Fueron y rompieron la comisaría. Mujeres en un caso de femicidio. Para que detengan, para que liberen al matrimonio que estaba acusado de cubrir o matar a la mujer de su hijo. Todo hasta ahora muy normal. Un horror. Estamos viendo imágenes en vivo porque Chaco Sangre y Chaco se puso de pie. Yo, si esto se confirma, pido realmente que se termine con esta organización. Que no haya sucesión. Que los pantalones se los ponga el Estado chaqueño. ¿Sabes lo que pasa, Diego? Sí. Hay mucho miedo. Imaginate, yo me quise comunicar con un periodista local. Me pedía una foto y un video que yo estaba en la redacción del diario trabajando porque no me creía que era periodista del diario Crónica. O de Crónica. Si hay mucho miedo. Lo mismo Karina Gómez, la abogada de la familia de Cecilia. Karina Gómez, yo la llamo del teléfono de la redacción y me dice, llamame de tu celular. La tienes que llamar de mi celular. ¿Sabes qué pasa, Diego? Insisto con esto. Esta gente, Hermestino, no sé cómo, Jaracus. Emerenciano. 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 En algún momento se creen que son más poderosos que Dios. se creen en Dios. Se creen en Dios. Honestamente. Y deciden sobre la vida de la muerte, de la gente. Van a tener que explicar qué pasó con Cecilia. Porque tal vez pensaban que, no sé qué, el poder de Chaco iba a mirar por un costado. Bueno, acá está el límite. Porque esto, al llegar a los medios de Buenos Aires, yo me atrevo a decir que el primer programa donde salió la madre fue el de la tarde. Frasca. Creo, ¿eh? Por ahí me equivoco. Y ya una vez que explota en los medios de Buenos Aires, nadie puede mirar para el costado. Ni el merenciano, ni su mujer. La tía que la acusó de que se fue con un chombo, doctora. ¿Dónde está la empatía, la sororidad de esta gente? No existe. En Acuña parece que no existe. En los Acuña, ¿eh? En la familia, las mujeres Acuña. En las mujeres Acuña, exactamente. Tenés razón. Bien, porque no hay ningún tipo de empatía. Con esto que decía recién, Diego, recordá que el caso Catamarca, las marchas del silencio habían durado durante muchísimo tiempo hasta que se visibiliza la hermana Peloni. Pero era una marcha del silencio totalmente invisibilizado, como en general, muchas veces lo que pasa es que nuestro país es federal. Pero no había redes sociales. Hay un dato en común de todas las provincias del norte donde hay feudos, porque no es la primera vez que pasa, por el clan Juárez, por ejemplo. Ahí hubo. Y otro en Tucumán, que estuvo implicado, supuestamente, uno de los hijos de Alperovich, en el año de C, Paulina Levo. O sea, que vos fijate las provincias del norte cómo se repite sistemáticamente. Es casi un patrón. Es un patrón. Pero bueno, acá llegamos al límite de la impunidad. Y la... La verdad, la trama de la picadora de carne y la chanchería, a esto le agrega un nivel de cinismo y terror. Sí, es horrible. Viste que uno... Te voy a mandar la chanchería, le decía. Te voy a... O sea, él ya la amenazaba. Eso fue el año pasado, Diego. Bueno. A ver, entonces, en la cabeza lo tenía. Insisto con esto. Yo le digo a la gente... No sé si están llegando mensajes... Están llegando muchísimos mensajes de vecinos de la provincia de Chaco, que están sumando información. A ver, yo le digo, no tengan miedo porque el tiempo de Merenciano Sena se terminó. porque yo creo que ningún... O sea, defender a esta gente es poner la cabeza para que la arranque. Bueno, pero tiene un abogado... No, aparte donde el 80% de la clase política tiene una imagen negativa altísima. Pero por eso, por eso. Es un muy mal momento para defender a este tipo de personas. Estás viendo la chanchería de esta gente. Esta gente que... Yo no sé tu patrimonio, te lo ganaste laburando, pero en toda tu vida vas construyendo. Yo también, yo conté mi departamentito. 6 millones de pesos tampoco son por todo. No, no, no. 100 hectáreas. Ah, bueno. De las cuales 60 se chorearon. En 15 años. Laburando de qué? De piqueteros. De referentes sociales. No, piqueteros. De referentes lo que sea. Pero son delincuentes. Los piqueteros son delincuentes, chicos. Le daban obras, le dan obras para hacer obras públicas, tercerizaban. Tenían relación con los Jock Lender, me dice. Capitanich fue padrino de la boda y de... Y de César, fue padrino de iglesia, fue padrino de comunión de César. Bueno. Diego, y para sumarte información en cuanto a la causa que es investigada como un femicidio, te sumo que todos los allanamientos que se realizaron en la jornada del día de hoy dieron resultados negativos. Y lo que yo te comentaba... Pero la sangre encontrada en la casa de César no fue hoy. Eso no fue hoy. Eso no fue hoy. Pero lo que te comentaba después respecto al allanamiento que se estaba realizando en el domicilio de Obregón, Gustavo Obregón, uno de los siete imputados por la desaparición de Cecilia, también ahí los resultados dieron negativos, pero se secuestraron, se secuestró la ropa que él llevaba puesta el pasado 2 de junio, viernes 2 de junio, que es cuando él se encuentra con Emerencio. Emerenciano. Emerenciano, perdón. Emerenciano. Es complicado. Emerenciano cena. Entonces, esa ropa que él llevaba puesta al momento del encuentro con Emerenciano fue secuestrada y está siendo investigada. Me dicen en estos momentos que hay alrededor de 70.000 personas marchando en Chaxi. Claro, que esa ropa, esa ropa que dice que secuestraron va a ser compulsada con el que hizo... El único que habló, el único que declaró en indagatoria que es Melgarejo, va a decir, ¿usted lo vio con esta ropa? Eso es lo que van a comparar. Por eso el secuestro y el allanamiento en la casa de Obregón. Yo invito a la gente de Chaco que no tenga miedo y que salga. Diego, que salga. Sí, Rezano. Obregón iba como candidato también a diputado. ¿Es Obregón? Sí. Obregón que sería señalado como... Y la esposa González como candidata a concejal de justamente Marcela Acuña que iba como candidata intendenta de Resistencia. El domingo van a estar en las boletas en el cuarto pulo. Pero tiene poder de voto. La gente lo vota porque yo puedo estar a la boleta y tengo el 0,00% de los votos. Tiene poder. O sea, la gente los vota. Y tiene un núcleo que los vota. ¿Sabes qué pasa, Diego? La propia madre me decía, la propia madre Cecilia, decía Gloria, yo no sabía el poder que tenían los Sena. Estaba muy oculto. Más allá de que, como hablamos anteriormente, Capitanich fue a la obra de la escuela. Fue a inaugurar la obra de la escuela. Pero bueno, eso no significa que Capitanich esté detrás de esto. No, no, no. Pero vicegobernador de Capitanich había anunciado esto y que era un apretador profesional y que andaba el vicegobernador de la provincia, Hermenegildo, Emerenciano, escribe una autobiografía de él que la prologa Capitanich. Dios mío. Hablando de los pobres. Doctora, sí. Qué difícil, ¿no? En las provincias hacerse escuchar cuando uno es mujer. Porque ya venían amenazando. Sí. Bueno, para rezar lo dice que voy a tirar los chanchos. Y no se animó a ir a la justicia. Mirá, chicos, esto es ahora. Impresionante eso. Yo los invito a los ciudadanos del Chaco y a las chicas. Salgan. Salgan. Basta de merencianos. Basta de acuñas. Basta. Pónganse de pie. No tengan miedo que la muerte de Cecilia y me atrevo a decir que está muerta. La madre dijo no voy a encontrar ni un dedo de mi hija. Imagínense lo que le hicieron a esta pobre criatura porque no les caía bien. Porque el gran problema que tenían las acuñas con la piba es que tenía 10 años más que el boludito del hijo. Le molestaba a la madre. Eso le molestaba a la cínica de acuña. Bueno, él le mintió desde el primer momento cuando se conocen por la aplicación Tinder. Le dijo que era arquitecto que ganaba un millón de mangos por mes. Nada que ver. O sea, todo lo que ganaba lo ganaba por el merenciano y la madre. No ganaba. Chicos, esta gente, la guita de esta gente es guita corrupta. Digámoslo. Construyen barrios y se quedan con la mitad de la guita. Eso lo debería hacer el Estado. Basta. Porque mirá lo que pasa después. Se pasan de rosca. Y se creen que son los dueños de la vida de la gente. Y era un barrio privado pero no era un barrio privado. En los hechos no era un barrio privado. ¿Cómo es eso, Rezano? Vos ponías un pie en el acceso al barrio y tenías que estar autorizado por el merenciano Sena. Yo te digo la verdad. Encima, si escuchás el mensaje de merenciano Sena, te habla como que va a salir mañana. Te marca todo. La otra también. Tienen celulares en la cárcel, ¿eh? Sí, desde ahí mandaron el mensaje. Chicos, y creo que estaban incomunicados. El Gante es un delincuente para vos. El Gante es un delincuente pero se lo discuto a mí que voy a sentarse acá. Es el introductorio del narco-gángster en el Gran Buenos Aires. La forma de introducir la falopa en el Gran Buenos Aires es el Gante. Lo sabe, pero hasta un chico de cinco años que está jugando en una plaza en Pelegrini en el Gran Buenos Aires. Hoy pasé por tres kioscos los tres kioscos escuchando el Gante. Lo van a escuchar, sí. Bien. A ver, pará. Le negaron, ¿eh? ¿Y esto qué son? ¿Esto qué son? De delincuentes. Pero esto, esto es una casta repugnante, qué novedad. ¿Qué son? ¿Esta gente qué es? ¿Qué clase de monstruos genera la política? El Estado lo genera dando, ¿no? La asignación de fondos de la justicia social, mal llamada justicia social. Pero no se puede hacer bien esto y no generar organizaciones para... Porque tienen policía con el manejo de los fondos del Estado. Hay un dato que dejé pasar. Tantos años en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, San Luis, tantos años... Pero pará, Diego, estos casos se repiten en Provincia del Norte, lo decíamos recién, recordábamos, Frasca. Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y ahora Chaco. Es decir, son característicos por la jerarquía de dominancia que tienen en los políticos. Yo lo dejé pasar. Pero ahora lo voy a traer a la mesa. Le encontraron un arsenal. Yo te lo dije hace un rato. Pero por eso lo que dijiste vos. Le encontraron un arsenal. Armas. Imagínate. ¿Cómo puede ser? Sí, sí. Tomá Cacho, tomá Juan, tomá Pedro y salí. Si esta gente no va a presa por el lazo sanguíneo, tiene que ir en cana porque le encontraron un arsenal y tiene que ir en cana porque no puede justificar los espalos y muchas cosas más. Por eso le decían que hacen una analogía con Milagro Salas porque Milagro Salas también tenía un ejército. También tenía un ejército. Yo no recuerdo que Milagro Salas hayan acusado de asesinado. No, pero pará, pará. No, 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 no. No tenemos que distraer tampoco, ¿eh? No sabemos si no está o no tiene. Yo no sé, no sé si tiene que causar o no. Bueno, no importa. Pero está presa por algo y más o menos manejaba la historia tiene sus cosas también en la interna. Sí, decime. Manejaba la historia igual que Merenciano. ¿Vos sabés cuántos Merenciano debía haber en todo el norte argentino? Yo la verdad que es el primero. No quiero que haya más Merenciano, doctora. No, pero los hay. No, está lleno de señores feudales. O sea, tenemos que reconocer esa figura que sigue existiendo en la Argentina. Los Juárez, por ejemplo. Exactamente. Santiago del Estero. Los señores feudales siguen existiendo y se van construyendo de distintas formas. Yo quiero destacar lo que está pasando en Chaco. San Luis. San Luis. ¿Cuánto hace que están gobernando en San Luis? Bueno, también es un feudo Jujuy, y es radical. Corbata roja es un feudo. 40.000 parientes en el Estado. Por eso yo digo Ciudad de Buenos Aires también, es amarillo y hace 20 años que manejan el mismo color político. Eso a la larga genera feudo. No importa cómo te presentes como estos, que son prácticamente un ejército, o de traje y corbata como los muchachos de acá. Bien, pará, pará. Vamos estrictamente al lecho policial, Rezano, Frasca, Belén. Estamos hablando de una chanchería, estamos hablando de una picadora de carne y estamos hablando de una madre que a vos te llamó la atención porque la madre la habrán advertido. Hoy dijo que no espera encontrar ni un dedo de su hija. Sí, es muy fuerte. Pobre mujer, pobre mujer, doctora. Es verdad, pobre mujer, pero es muy fuerte escucharlo ya la resignación de una mamá, ¿no es cierto? Uno espera más escuchar uno de que un rastro de esperanza, un signo de esperanza, de que la van a va a aparecer con vida. Es el sentimiento de una mamá, pero la verdad es que es muy fuerte ya escuchar a mamás resignadas ante femicidios. Yo te digo... Es el cambio de una sociedad. Porque sabe... Yo la veo a la piba, no lo puedo creer. ¿Cómo se metió con esta gente, no? Una chica que tenía toda la vida por delante... Realmente eligen hombres con recursos a la mujer. Está bien, pero... Tenía mucha dependencia. Claro. Asustada, no se animó a decreciar las amenazas. Bien. Mirá esto, Rezano. Somos lo que hacemos. Mirá vos. Mirá, diputado e intendente. En Merencia no suena diputado, diputado provincial, Marcela Cunha intendente. Fabiana González, que es la mujer de Obregón, iba como concejal, en la misma lista que Marcela Cunha, y Obregón, iba en la misma lista que Merencia no suena. Le preguntás a la gente, Belén, decime, ¿pero esta mujer tenía chances reales de ganar la intendencia? Yo no creo. Yo no creo. Diego, pero escúchame, si los detuvieron y como estábamos hablando recién, fue la organización de Marcela Cunha a las mujeres a romper la comisaría. Yo le digo a estas mujeres que están presos porque hay una mujer descuartizada y que se la tiran a los chanchos, porque si mañana apareciera Cecilia caminando, eso no va a pasar. Diego, hay una jefa de prensa de ambos que tuvo que ir al programa de Gustavo Olivello en radio, en Chaco. Sí. A ella fue, prefirió confiar en un programa de radio antes que en la denuncia policial y en la justicia. Gracias, Rezanito. Gracias, viejo. Atención, seis minutos, pasaron a las diez, tenemos un último momento. 10.1 de la temperatura. Muy bien, Matías. Último momento. La pesadilla de una menor la encerró un auto bajo un hombre armado y le pegó. ¿Cómo? Estaban a punto de secuestrar la frasca. Sí. Volví a de comprar la rescató. Fíjate exactamente el video, ahora lo vas a ver. Hay un Forcierra que está, ahí está, ¿lo viste? ¿Puede pasar? Sí. Bueno, ahora fíjate, viejo. Sí, ahí está, el gris. Va a pasar la chica esta de que estamos hablando, que quisieron secuestrar, quisieron privar de la libertad, está investigando si hay algo con respecto a trata de personas o qué. Sí. Pero ahí vamos a ver, ahí está, ahí viene la chica, ahí viene caminando. Bien. El tipo, viste, que dio la vuelta, dejó el coche, se la vio, va a venir caminando y va a querer llevársela para, mirá, fíjate, no es un robo, eh, no es un robo. No, 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 se la quiso. Ahí la tira al piso, se resiste, empieza a gritar, va a pasar una camioneta que es un vecino, frena, 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 frena. Diego, ¿cómo estás? Sí, estamos en el lugar, te comento, eh, aparte de esta chica, una hora y media antes atacó a otra chica igual a la vuelta. pero era un hombre solo. Y una hora antes de eso a otra. ¿Un hombre solo? No, vení, caro, vamos caminando, te voy a hacer el recorrido que hizo Geraldine. Aparentemente serían dos o tres. No, no era un hombre solo, había uno que manejaba, Diego. Y otro de atrás. Había uno que lo estaba esperando. Aparentemente. Ahora, pero el que sale a secuestrar es uno. Bien, bien. El que baja a secuestrar es uno. Otra cosa que me entero acá por la mamá y por el vecino este que ayudó a Geraldine es que bajan armados y le pegan un culatazo a la chica y al hombre que la salva, porque la verdad, hoy la verdad que Carolina la podría estar velando a Geraldine. No sabemos para qué la quería. Y Carolina es la mamá, ¿no? No va a alzar. Carolina es la mamá de Geraldine. Le voy a poner el retorno con esto de acá. y nada, a todo el mundo. Es difícil, ¿eh? Bien. Ahí. Ahora, por suerte se bajó solo y no con toda la banda, ¿no? Se bajó solo y con un arma. Con un arma la cual la apuntó, la amenazó. Lo que pasa es que esta chica se tiró al piso, o sea, no se dejó llevar. Fíjate la actitud que tiene en el video y vas a ver cómo ella se tira para que no la pueda levantar y no la pueda llevar. Porque hay algunas personas que se meten en un arma y dicen vení a acompañarme y vas acompañando al mismo son del caminar de la persona. Pero acá, fíjate la actitud, viene corriendo. Se va a tirar sobre ella con el arma. Ella se tira al piso para evitar que se la lleve. Este tipo tenía un arma la cual la apuntó, la amenazó y aparentemente le pegó. Ahí viene el vecino y ahí es donde que tocó bocina seguramente y ahí es donde el delincuente raja a la vuelta que estaba el porcierra. Bien, a ver, dale, estamos con la mamá de la chica, ¿eh? Buenas noches. Hola. Querida, querida, ¿qué hora era cuando quieren o intentan secuestrar a tu hija? A las 4 y 45 de la tarde. 4 y 45 de la tarde. 15 y 45. A ver, ¿qué te contó tu hija de ese momento? Ahora, sorprende que se bajó un tipo solo porque supuestamente había tres en el auto. Sí. Si se bajaban, dos se las llevaban. No, dos, dos, el que manejaba y el que la agarró a ella. El que manejaba y el que la agarró a ella. El que manejaba estaba a la vuelta esperando el forcierra y el que la agarró a ella que después no la pudo agarrar por el vecino. Ahora, entiendo por lo que dice Cristian que no fue la primera o el primer intento de secuestro. No, no, acá en el barrio no, ya una hora antes ya había pasado con otra chica. Ya había pasado esto, ya había pasado. dos chicas más Geraldine ese día y dos días antes otra. Cierra gris clarito, parece blanco en el video pero es gris clarito. Es gris, se vio, se vio Cristian. Sí, sí, tirando llama gris. Ahí. Estamos llegando al lugar donde pasó todo. Estamos llegando. Vení, andá contándome qué pasó. Cristian la chica, la hija le dijo si le hablaron o le dijeron algo más allá de apuntarla y amedrentarla. Le expresó algo vení, vení con nosotros. O sea, o evidentemente le debe haber dicho algo con respecto a que fuera con él que la acompañara porque si no no se entiende. El que ve este video sin que aparezca la víctima ni la madre de la víctima lo primero que dice esto le quisieron robar el celular. Es así. La imagen te da un tipo que corre, un tipo que amedrenta a una mujer con un arma, la mujer se tira al piso y ahí es donde el tipo supuestamente si no hubiera sido el tema de privarla de la libertad es un robo común de celular o de mochila o de cartela o lo que quiera decir. Lo que pasa que la salvó el vecino que apareció rápidamente esa camioneta ese Ford Escort que hizo que te pusiera la actitud el delincuente que en realidad no se sabe qué intenciones tendría si llevársela para meterla en una red de trata que no creo o llevársela para violarla. A ver, a ver, Cris. Sí, Diego, estoy parado exactamente en el lugar donde este tipo la ataca a la criatura. Cristian, ella, sí, ¿Le podés preguntar a la mamá qué situación vivió la hija? ¿Qué le decía a este hombre? Si la decía vení a acompañarme que vamos al coche o no sé. ¿Qué actitud tuvo? ¿Le dijo algo? ¿No le dijo nada? Me pregunta me pregunta Frascarelli si la nena te dijo algo o sea ¿de qué le dijo el tipo cuando la atacó? Eso ella no se acuerda no se acuerda de ella. Pero le habla. Sí, escucha que le habla pero ahora no se acuerda. estaba en shock. Estaba en shock. Sí. Y ahí fue el lugar donde estás vos. Ella me quería llevar, me quería llevar, me quería llevar, me decía nada más. Ahora te queda bien. Porque el celular lo tenía en la mano ella. Le venía con el celular en la mano y una chocolatada. Ella se venía hablando con la nena en el viaje de ida que son tres cuadras hasta Kiosco. Sí. Todo el tiempo le mandó la foto de la chocolatada cuando la compró y en un momento le dejó de contestar. ¿Qué edad tiene la hija? 13. Ah, menor de edad. Una niña. Una criatura. Bien, a ver, pero pará. Wow. Esta gente está identificada. Porque la verdad que el video es clarísimo, el auto se ve. Sí, sí. O sea, tu hija reconoce que hay dos personas. ¿O no? No, ella una sola, una sola. Ella vio al que la agarró, al auto, ella no lo vio en ningún momento. En ningún momento. Nada más el chico que frenó el de la camioneta negra que le gritó y después el otro la apuntó con el arma. Como si fuera que no baje de la camioneta porque le iba a tirar. y él se tiró al asiento del acompañante, digamos, hasta que se fue y ahí bajó a la minja. Por miedo a que le dispare. O sea, el tipo se fue corriendo apuntando al hombre que paró. El hombre al principio pensó que era una pelea. Te quiero mostrar un segundo. Ahora vamos a seguir hablando con Caro. Dale, dale, a ver. Acá fue el forcejeo. Ahí es el lugar que estamos viendo en el video. Exactamente el lugar que estamos viendo en el video. Te marco vos podés tirar un zoom ahí. Esa cámara que está bajo la luz es la cámara que agarra el video que podés ver ahí. Sí. Bueno, el auto primero pasa la ve caminando la arena, cierra gris clarito, pasa por acá y dobla la derecha. En ese momento baja el tipo primero viene caminando y después cuando está a pocos metros saca el arma, corre y empieza le pega un culatazo y empieza a forcejear para tratar de levantarla. Es ahí que le aguarda del vecino. Sí, y el vecino fue agredido cuando se para la camioneta. No, no, lo apuntó como para que no se bajara y le diera tiempo a correr y ir al sierra que lo tenía a la vuelta. O sea, se salvó que no le tirara. Si el vecino no frenaba la secuestraban, doctora. La pregunta que yo le voy a hacer a la mamá es, hicieron la denuncia y la fiscalía qué medidas le informó que están tomando, ¿sí? Porque, como bien dice Diego, es fácil de identificar, ¿sí? A los autores. Bien. Bien, ya volvemos, Cris, para que tenga un último momento porque hay novedad del caso Legante. 22, 16, dale, dale, dale. Atención, último momento, último momento. Pará, Ruso, pará, Ruso. Último momento, llamómele al papá. Legante, que Legante continuará preso. Se han ocho días detenido, le negaron la escarcelación. Esto es tremendo. El juez rechazó el pedido de libertad. El video no cambia las circunstancias del hecho. Indudablemente, no lo aceptaron directamente. Bueno, entonces, acá, acá hay una animosidad personal. Y en un escrito, y en un escrito, el fiscal, obviamente, escribió, dijo lo que decía, y que el video, aparentemente, estaba editado, ¿estaba editado o estaba cortado? Eso es lo que refiere el fiscal. ¿Dónde está el secuestro? Por eso no lo tomó. A ver, el juez le niega la escarcelación porque, supuestamente, en el celular hay amenazas. En el celular hay amenazas. Ahora, pero eso no es... La apertura del celular. No por eso está preso. Él está preso, supuestamente, por privación ilegítima de la libertad. No, no, pero está grabado por el tema de coacción. Él lo coacciona con un arma. Por eso el tema de la grabación de lo que le imputan a elegante no es escarcelable. Es de cinco años para arriba. Entonces, por eso está preso. Si hubiera sido y por eso la escarcelación extraordinaria. ¿qué significa esto? ¿Cómo que significa? Que no va a tener la libertad hasta el juicio. Por ahora no tiene la libertad. Le negaron la libertad. Chicos, si esto no es una persecución, tiene que tener pruebas. Pero escuchame una cosa. El abogado de elegante tiene para, obviamente, si se la negaron, tiene para reclamar la instancia superior. La instancia superior es la Cámara y la Cámara demora. No porque sea elegante va a resolver. La Cámara pide el expediente, lee el expediente, ve las pruebas que hay, las que no hay y ahí determina libertad o siguen el proceso en cana. Es así, ¿eh? ¿Doctora? Indudablemente, el fiscal tiene indicios graves de la comisión de un delito. Vos sabés cómo pienso yo en este caso, ¿sí? Primero te voy a aclarar las cosas y ya sabés que coincido con vos que hay una persecución. Ah, vos crees que hay una persecución, bien. Pero vamos a poquito. Indudablemente, tiene graves indicios, ¿sí? O grandes indicios. Será materia de Provenza, ¿sí? Deshacer esos grandes indicios. Por ahora, pareciera que no está alcanzando las pruebas que está consiguiendo el abogado defensor. Tendríamos que seguir buscando. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que va a seguir preso hasta cuándo, frasca? Bueno, porque la verdad que acá están destrozando la presunción de inocencia. Mirá, la verdad es que sí. Prisión preventiva denegado. Sí. Dice, no hacer lugar al cese de la medida de coerción. Bien, pará, pará que estaba Facundo, ya me seguís contando, está Facundo con la gente que le siga haciendo el aguante. Bueno, y esto se estira, ¿sá? Día 8. Día 8. Dale, Facu, dale. Menos gente hoy se ve. Sí, Diego, día 8, como ustedes estaban comentando, día 8, en el que todavía Elegante sigue detenido, en esta EDI. Nosotros nos estamos acercando ahora nuevamente a la misma escena de ayer, me parece que ahora sí, con menos gente, como ustedes estaban contando, también hay que entender el frío y demás. Vamos a ver si está la mamá, si está también la misma gente que estaba ayer, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Volvimos de nuevo, queríamos saber cómo va, ¿todo bien? Si estaba acá Claudia, si hay alguien que nos pueda hablar, nadie, ¿no? Bueno, acá está Matiz, permiso, ¿eh? ¿Cómo andás, Matiz, de nuevo? No, nada, me acerco simplemente porque estamos en vivo con Diego Moranzón y quería ver cómo era el aguante nuevamente en un día más. El ánimo, claro, no es el de ayer, no es el de ayer, ¿no? Me imagino que el ánimo también no es tan de ánimo, ¿no? Para contestarnos mucho, ¿no? Y sí, disculpad, pasa que, bueno, nada, estamos acá haciendo el aguante, bueno, disculpad, tranquilo, 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 bueno, indudablemente, no era lo que esperaban, ¿no? Esperaban tal vez de alguna manera que Levante ya esté libre hoy, ¿no? Sí, sí, pero bueno, tranquilo, que ya se va a arreglar todo y va a salir. Sigue con eso. Sí, sí, así que bueno. Ahora, te conecto un segundito nada más con Diego que te queda hacer una consulta que... Está bien, pasa que... Dejalo, dejalo, para, 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 tranquilo. Está la red mejor es Diego Morazón y ese, sí, te mando salud si estás escuchando, pero bueno, nada, disculpá, pasa que... Tranquilo, 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 pero para, vamos por parte, vamos por parte. Gracias. Frasca, por mucho menos, o sea, por delitos mucho más graves te liberan a los 15 minutos. Ahora, bueno, pero acá en la resolución de la justicia que son 15 fojas, explica por qué no le dan la libertad y que le niegan porque Chipola había pedido una escarcelación extraordinaria. Se la negaron porque hay motivos suficientes para que siga detenido hasta que apele el abogado y determine la cámara y si la cámara determina lo mismo que determinó el juez, evidentemente se va a quedar hasta el juicio. Bien, ¿qué andás a ver cuándo es? Bueno, la verdad, un año, un año y medio, dos años, no sé, si Elegante no fuera un pibito, un morochito de Rodríguez, está en la casa. El éxito que tiene, sí, sí, no te creas. Eso es hacer un clasismo que no existe. Y bueno, indudablemente hay una persecución. No existe. No, esa causa en particular, vos sabés lo que pienso personalmente de él, esta causa es rara, no es clara. Es que lo que pasa, pero no es clara la causa, yo no estoy diciendo, yo te entiendo, yo te respeto tu pensamiento, pero esta causa es rara. Esta es rara, pero me parece, vos sabés que la justicia cuando evalúa por qué encerrar a alguien, no lo hace como una, la pena no es, esto te lo estamos haciendo, es que vos no estés con la sociedad. Ese es el criterio para encerrar a una persona, no es la pena en sí. ¿Elegante es un peligro para la sociedad? Yo, la verdad, te soy sincero, armas, te voy a acabar, pero ¿qué armas si no le secuestraron ningún arma? ¿Qué armas le secuestraron a Elegante? No, le secuestraron réplicas. Pero está bien, arma, 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 pero la réplica es un arma, porque si a vos te vienen a saltar con una réplica, porque le dicen réplica porque es parecida y te lo meten en la cabeza, vos le entregás todo y es una réplica. Y aparte la acusación es privación ilegítima de la libertad, no es una cuestión menor. Las medidas cautelares se dictan cuando hay... Bueno, por eso digo. Las medidas cautelares para continuar lo que decía Ruso se dictan cuando hay peligros en el entorpecimiento de la investigación. Bien. Tendríamos que ver acá, Elegante, qué peligros brinda en la causa para entorpecer la investigación. Igual el uso de la presión preventiva es bastante abusivo en la Argentina en muchos casos. Totalmente. Último momento, 22-24, dale. Último momento, Último momento, el jugador de la luz. Último momento. Otra denuncia contra un jugador de fútbol. Lo acusan por violencia de género. Me arrastraba por el piso y me dio una patada en la nuca. Me ponía una cuchilla de carnicero en la panza. El jugador denunciado es la autora de la lucha costa, ídolo de la luz. Yo quiero contar, yo tengo... A ver. Es la mujer de toda la vida, la madre de los hijos, ¿no? Luzmira Isabela. Sí. El comunicado en virtud de los hechos de público conocimiento y tras haber recibido una denuncia a través de nuestro departamento de género y universidad, hemos decidido activar el protocolo institucional, tal cual se indica en su artículo número 7. De este modo, quedamos a disposición de la denunciante y de la justicia ratificando nuestro compromiso en la lucha contra la situación de violencia. No hace tanto me los crucé a ellos comiendo en un restaurante. Tienen un hijo en común. Sí. Esto habrá sido hace un año. Sí. Se los vio bien en ese momento, obviamente. Yo no sé qué pasó después. ¿De cuándo es la denuncia? 2019. Ah, 2019. No, hay una denuncia que ella radicó en el 2019 y ahora recientemente efectuó otra. Exactamente. La del 2019 es grave. Pero volvieron después. La del 2019 es grave porque le puso un chuchillo. ¿Decomponen la relación? ¿O yo estoy loco? Ellos tienen un hijo en común y ahora lo que justamente fue la noticia, digo, más allá de la denuncia que ella realiza ante la justicia, también hizo un descargo en su red social Instagram en donde detalló realmente todo un testimonio muy escalofriante sobre los ataques a los que él la habría sometido. Él está separado. La verdad, la no se hizo lo que no hizo Boca. Él está separado pero desde cuándo. Pero él está separado y lo que dice él que lo que la denuncia, la última, es totalmente mentira porque ella lo que quiere es sacarle plata. Ese es el tema del tenor que dice, bueno, uno me amenazó, ya hay un antecedente en el 2019 que me puso en la panza un cuchillo de carnicero que tenemos en casa, eso lo dice Ludmila y él, cuando se separan, después se arreglan, después se separan de nuevo. Yo te digo, esto no estoy justificando nada, no sé, la verdad, yo los vi a ellos el año pasado comiendo al lado mío. La violencia igual es intrafamiliar en general en lugares privados y cerrados. Indudablemente después recomponen la relación y vuelve a haber otra situación. Violencia física y económica. Hay gente que permanece. La violencia sufre, pero por eso te estoy diciendo, el antecedente que tiene el 2019 del cuchillo en la panza y eso lo complica. Recordá que hay gente que tiene violencia intrafamiliar y van a comer, hacen una vida social como si nada ocurriera y después ocurren. Yo no estoy justificando nada. Las relaciones familiares son dinámicas. Yo sí estoy seguro que es esta chica porque es esta chica la que estaba conmigo. Sí, sí, yo también los crucé el año pasado. Ah, los cruzaste vos también. Bueno, por eso, indudablemente, después de aquel hecho tremendo, recomponen la relación. Sí. Escucha, me cagó la vida. ¿Quién dice? El Laucha. Luz Mila. Luz Mila. Luz Mila. Quiero recordar que en madrugadas que me golpeaba sin parar el... ¿Cómo se llama? El Laucha Costa. Lautaro la golpeaba sin parar, la tomaba de los pelos y la arrastraba por la casa. Eso es lo que declara ella. ¿Él qué dice? Y él dice que no, que ella, es todo mentira lo que dice, que ella está obviamente interponiendo la denuncia de violencia de género porque quiere sacar más plata de lo que le doy. Sí, acá quería aclarar, por eso, hablemos todo en potencial, porque más allá de que estamos viendo fotografías que no sabemos la data, suelen pasar estas cuestiones de que me dice que me dijo y que hay que comprobarla. Hasta llegó a pegarme una patada en la nuca. Yo no quiero apoyar ninguna de las dos. Ya tirada en el piso, hecha bolita, se ha estado... Las denuncias de violencia se permiten inauditampar, perdón, que te corte, porque si no estamos como avanzando y las denuncias se permiten hacer inauditampar y las medidas cautelares se ponen inauditampar sin escuchar a la otra parte. Yo te estoy diciendo y estoy leyendo todo lo que dice la víctima, que a la víctima siempre hay que creerle. Después, la investigación... No siempre hay que creerle a la víctima. A la víctima hay que creerle y escucharla. Pará, pará, pará. Pará un poco. Me parece que están equivocados. A vos decías, a la mujer siempre hay que creerle. Hay mujeres que mienten, no digo que sea el caso de esto. Pero por eso te estoy diciendo que no me mienten. Pero no dejás terminar. Pero no dejás terminar. No digo que sea el caso de Luzmila. A la mujer, a la mujer, a la mujer, siempre hay que creerle y tomarle la denuncia. No, no se hay que tomarle la denuncia. Pero si no me dejás terminar, después, cuando la investigación avanza y se dan cuenta que está mintiendo, ahí es donde hay que parar un poquito el freno. A ver, doctora, acá me voy a corregir también. Porque, por suerte, tenemos una legislación hoy que acompaña a las mujeres y las protege. Demasiado. Y escuchando solamente a una de las partes, se establecen medidas cautelares de protección. Y está muy bien que así se haga. No obstante, no se escucha a la otra parte y tampoco se comienza una investigación penal sobre los hechos. La parte civil no investiga. Quien investiga es la justicia penal. Si la víctima... ¿Donde hay lesiones siempre va a haber justicia penal? No, no. ¿Donde hay lesiones va a haber justicia penal? Eso es un tema que lo trabajo día a día. Si la víctima no insta a la acción penal, no hay una investigación. No, pero eso es porque es un delito de acción privada. El tema de que yo te pegue en cuatro paredes es un delito de acción privada. Si yo no insto a la acción penal, no se investiga. Pero si ella denuncia que tiene una patada acá, otra en la parte, otra en la parte. Y eso es penal. Yo estoy de acuerdo que se atiende la víctima, la chica está montada. Yo lo que digo es, porque el profe dijo la mujer siempre dice la verdad. Eso no diga. No, no, no dije eso. Eso no diga. No, no dije eso de ninguna manera. Dije, en principio a la mujer hay que creerle. ¿Pero por qué? Y al hombre también hay que creerle a todos. Porque cuando vas a una denuncia le tienen que tomar la denuncia y le tienen que creer lo que dice. Yo lo que digo, ojo con eso. También para aclarar, en la oficina de violencia de género... Ahora, por supuesto, pasa quien te veo. Ahora, no estoy hablando de temas judiciales. ¿Qué sé yo? Una compañía de laboratorio te puede mentir, te puede decir una mentira. Mi mujer alguna vez me habrá mentido. Belén, ¿vos mentiste alguna vez? No, no, no. ¿En este tipo de casos? No digo cosas no, pero en boludeces. Todos mentimos en boludeces. Ahora, yo lo que digo es, ojo con esto, porque si no queda como que los únicos que mentimos somos los hombres. Los hombres somos violentos, hay hombres violentos. También hay mujeres violentas. Hay mujeres violentas, hay hombres violentos. No obstante, la ley... Pero por eso se hicieron comisarías de la familia que originariamente se conocían como comisaría de la mujer, porque justamente la mayor cantidad de víctimas eran las mujeres. Por eso también se incorporó la categoría de tipificado de femicidio. No es que son más débiles físicamente, por eso se las protege y por eso también el código... No, pero no es por físico, no es por poder. Lo cierto en este caso, perdón que te interrumpa, es que la justicia actuó y el juez a cargo ya dictó tres medidas que son restricción perimetral, cese de hostigamiento y exclusión del hogar para el futbolista denunciado. Yo lo único que decía es que todos mentimos, hombres y mujeres. Después, el hombre es más violento, las víctimas, hay cuántos femicidios, eso está claro, es indiscutible. Raquel, ¿cómo te va? Diego, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, querida, un placer escucharte. Ahora, en el caso de Lanús, diferente a Boca, inmediatamente pone activa el protocolo de género, viste que en Boca con Villa se hicieron los boludos hasta el último día. Bueno, lo que pasa es que evidentemente estamos hablando de un equipo diferente con ingresos diferentes que gastó mucho dinero en Villa y la verdad, sinceramente, no le salió bien la compra, ¿no? realmente porque este hombre ya tiene dos causas muy graves y muy complicadas. Igual te digo que en Lanús la autora Costa es uno de los máximos ídolos. Sí, lo sé, pero no comparemos Lanús. no, 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 eso está claro. la adoro Lanús fue concebida en Lanús, pero realmente desde el punto de vista futbolístico no es comparable. ni hablar. metiendo en este tema, me genera alguna confusión porque yo, el año, o sea, hay la primera denuncia data del 2019 y yo el año pasado estuve comiendo con ellos, no con ellos, en una mesa al lado de ellos y estaban en ese momento, esto no quiere decir que no haya habido violencia antes ni después, se los veía como una pareja que estaban bien. Ahora, ¿qué sabes vos de esta causa en particular? Hay denuncia del 2019, después una reconciliación y después vuelve a haber una situación de violencia según la chica? Sí, exactamente, una situación de violencia mucho más grave porque lo que hay que tener en cuenta para todas las mujeres que me están escuchando es que la violencia es espiralada a la violencia machista. Quiere decir que lamentablemente no se cambia y que en algún momento la situación vuelve a repetirse espiraladamente y por supuesto más grande. Y lamentablemente un montón de mujeres encuentran la muerte en esa segunda después de la reconciliación. La situación de violencia de género es una situación donde hay primero que nada una agresión mínima, luego hay un pedido de disculpas muy grande, empieza una estrés especie de luna de miel, pero la luna de miel como todos sabemos no dura para siempre. Y a las personas que tienen ya naturalizado, que han vivido en su entorno de violencia y que en definitiva son agresores, claramente vuelve a repetirse y mucho más grave. Me alegro que la víctima haya hecho la denuncia, me alegro que la víctima lo haya excluido del hogar y por supuesto no quiero tener otra víctima de ese anicilio, así que me parece que lo mejor es denunciar. Perfecto. Raquel, muchas gracias por la aclaración. Gracias, querida. Un placer escucharte. Atención, último momento, 2235, 2235, tremendo. la justicia deberá llegar a un hombre. Último momento, último momento, último momento, atención, último momento. Crimen del empresario, la trama oculta, la frasca. Tremendo este caso. Que fueron a buscar los criminales. Su esposa recibió un tiro en el ojo. A él lo ejecutaron. Sí, en realidad había 87 balas en el vehículo. Tremendo. Petinari. La mujer. Estamos hablando de Silvana Petinari que hoy tuvo una segunda intervención quirúrgica y tuvo un paro cardiorrespiratorio. La pudieron sacar, pero en estos momentos está en muy grave estado. Noticia de última hora es que identificaron al tercer delincuente. O sea, pero el primero es el uruguayo que está detenido. El primero es el uruguayo y el único detenido que es Walter Sierra. Bien. Que es el dueño del vehículo que participó y de la pizzería. Que también era el dueño porque la transfirió. Era el dueño de la pizzería y del kiosco. Bien. Ahora, Gustavo McDougall es la persona ahí está. Gustavo Julio McDougall no, el anterior. Este es Potenza. Este es Potenza, Gustavo Potenza. Este McDougall. Este es Gustavo McDougall que es hace un año y tres meses salió en libertad. Estuvo en Marcos Paz cumpliendo una condena de tres años por infracción a la ley de drogas. Es de una familia de laburantes. McDougall. McDougall, el padre, en Castelar, tenía dos parrillas las cuales le metieron dos kilos de cocaína y ahí se terminó. Se llamaban Jorgito. Ahora, McDougall está prófugo, tiene captura nacional, internacional. Potenza le dice en el mecánico... ¿Pero qué se encontró? ¿Una huella de...? No, no. Potenza el mecánico también está identificado y ahora... Hay un tercero. Hay un tercero. Un cuarto en realidad. En realidad es un tercer delincuente identificado de los cuatro delincuentes. ¿Vos a Sierra lo vinculás? Porque el abogado dice que no tiene nada que ver, que de hecho aportó toda la información para que busquen a los culpables. Walter Sierra está en la causa como el proveedor del vehículo que participó en el robo o el intento de robo o homicidio de ISO, de Gabriel ISO y de lesiones graves a su mujer. Ahora, el tema es que hay muchas cosas raras porque en la casa de él se encontraron municiones. Municiones que no puede justificar. Se encontraron 191 municiones de 9 milímetros, 87 de 40 y tres de 3.80. De 3.80 que es el calibre que le encontraron en el cuerpo a Gabriel ISO. El calibre que lo mataron es un 3.80. El arma con que la mataron la encontraron en la roticería y encontraron joyas que aparentemente son de la casa de ISO. El tercero es Diego Eduardo Correa tiene 25 años ¿Cómo llegan a Correa? A Correa llegan por una huella digital que aparece en el vehículo en el Golf en el Golf exactamente. En Potenza también Potenza también encuentran una huella y aparte hay una una especie de vendría a ser una convocatoria de policías que estos tipos tienen antecedentes y muchos antecedentes el último detenido Correa lo estaba buscando la policía federal por entraderas en Capital Federal La pregunta que yo me hago ¿A qué fueron? ¿A qué fueron? Fueron a robar ¿A robar o a matarlos? No Fueron a robar lo que pasa que supuestamente y seguramente hay un entregador hay un entregador porque seguramente le habrán dicho mirá en esta casa vive una señora que tiene 83 años que es viuda como hicieron una previa inteligencia y viven dos personas que deben tener 60 y pico de años no va a haber resistencia no se imaginaron que el dueño de la casa Gabriel Hizo bajaba con dos armas en mano y se tiroteó se le trabó la 40 y siguió disparando con el 38 pero si no se le hubiera trabado la 40 el resultado hubiera sido otro bien el tema es complicado último momento 20 o 40 dale último momento último momento Rosario violento paro y amenaza la nueva modalidad de los narcos las escuelas el nuevo blanco el nuevo blanco disparan contra la fachada y dejan amenazas en carta doctora bien frasca está carlina allá pero el tema de los de los ataques a escuelas y edificios son han crecido una barbaridad en lo que respecta a Rosario más allá de las muertes colaterales como hubo la de esta mujer de 31 años que muere de un tiro en la cabeza en la puerta de la casa estaba fumando en la vereda pasó un vehículo dispararon y le pegaron un tiro en la cabeza más allá de esto yo te quiero decir hay muchos atentados contra escuelas dejan panfletos dejan cartas no se metan con uno no se metan con otro pero liberan a la madre del monchicantero que estás indicada como que es la que organizaba los disparos a las escuelas y a los edificios la liberaron la mandaron a la casa con arresto domiciliario entonces que podés pensar en el día de hoy dos escuelas rosarinas suspendieron las clases justamente por estas amenazas que recibieron es decir que estamos hablando realmente de un contexto y una realidad muy compleja la que se vive en Rosario está Carlini en Rosario Leo la verdad que no haya educación chicos basta de matar a nuestros alumnos decían los docentes rosarinos en esta semana terrible Diego como estás Diego y a todos los compañeros tal cual decía allí la colega preocupa la situación de esta escuela yo estuve hoy en Nahuel Guapi al 4.500 hablando con los docentes esto es la escuela Silvestre Begnis la que recibió yo no sé de calibre pero increíble las balas cruzaron la reja de entrada y el portón de la escuela estamos hablando de un calibre grande ocho impactos en total los que dieron sobre el frente de esta escuela los maestros con mucho miedo no quieren volver a dar clases y además un mensaje iluminatorio que por primera vez nombra un sindicalista Pippi Andrada que es del sindicato de camioneros recolectores de residuos porque recordemos que hay una interna en camioneros en Rosario se dividió ese sindicato y bueno una interna que inclusive se dirimió en su momento a los golpes pero bueno aparece también este dato eso es lo que están buscando si quieren terminar con la educación están las banderas a mediastas en las escuelas de Rosario te sumo un dato una cifra numérica que permite representar un poco la problemática que está viviendo Rosario en cuanto a este tema que es que en lo que va del año 38 escuelas tuvieron que verse obligadas a suspender las clases justamente debido a las amenazas que reciben o sea estamos hablando de realmente una realidad muy compleja totalmente y los docentes haciendo marcha a la gobernación justamente porque están reclamando no solo seguridad sino también por la integridad física de sus estudiantes Leo desde desde la parte de escuelas ¿se van a unir en lo que respecta al al paro o al cese de actividades en las escuelas o son contadas con la mano y el resto funciona normalmente? Mirá Frasca yo creo que todo el tiempo es una actitud provocadora fíjate ayer hubo paro de maestros en todo Rosario no fueron a dar clases en todo el día justamente por la situación de inseguridad hoy amanecemos con dos escuelas baleadas ahora lo que están pensando es el próximo 22 van a ser un paro general que se uniría también el empresariado sería la primera vez que el empresariado se uniría a los sindicatos que ya vienen reclamando todo esto en repudio en repudio a los ataques a escuelas exactamente en repudio a los ataques a las escuelas recordemos las iglesias recordemos también el merendero ayer atacaron un merendero al frente de la comisaría a 12 a 30 metros fíjense como ya ya no es una guerra entre bandas o ya empiezan a atacar a la educación se llama terrorismo y al terrorismo se lo combate con reglas distintas al orden legal del estado y que hacemos entonces se los extermina en realidad se los mata se los mata se los va a buscar y se los mata sin juicio a ver el único que solucionó el único que solucionó el tema del narco en América Latina entró y los mató a todos mató 346 tipos destrozó 33 laboratorios fue Pinochet cuando ganó ¿sabías eso vos? a vos te suena horrible pero vos los querés vivos a los narcos yo los quiero que los maten ya que entren y los maten a todos yo los quiero ver muertos ya a los narcos quiero que los maten y se tendrá que hacer una dictadura comisaria comisaria temporal temporal en Rosario y entrar y matarlo el estado lo puede hacer los tienen que matar a los narcos eso llama terrorismo de estado te lo juro terrorismo de estado se llama eso algo hay que hacer terrorismo de estado no se llama no digo que esta sea la solución pero algo que hacer no se llama terrorismo de estado asesinato asesinato por parte del estado temporal que no haya a ver todas las convenciones vos te das cuenta que esto va a llegar ya está llegando que atenten contra las escuelas ya quiere decir se llama terrorismo no paremos con terrorismo de estado paremos con eso quieren terminar con la educación paremos con eso asesinando sin juicio previo a ninguna persona los narcos el estado sabe quienes son tardan 5 minutos no están haciendo nada contra los narcos doctora que opina usted lo que suelo decir falta acá una política del estado acá ruso quiere declarar no bueno tampoco es la no bueno tampoco es la solución la supresión de los derechos es la única solución es narco terrorismo es narco terrorismo es narco terrorismo es infundir el terror claro infundir el terror para provocar pánico en la población ¿cómo que hacemos? ¿qué hacemos? que se tienen que poner los pantalones los políticos se tienen que poner los pantalones el estado derecho siempre el estado derecho reivindicar a Pinochet a Videla me parece que no es muy bueno yo reivindico a Pinochet lo que hizo con los narcos y lo reivindico porque ustedes vieron al principio de la serie Narcos México cuando entra cuando va y los mata a todos no hay otra forma yo por ahí digo algo que la gente está pensando se lo decía el otro día nadie quiere una dictadura ahora hay que hacer algo con los narcos hay que hacer algo hay que hacer algo con los narcos está claro pero no hay soluciones no hay soluciones pero no hay soluciones hay 5.000 gendarmes ¿dónde están? ¿dónde están las fuerzas federales? que dijeron que en un momento las iban a mandar ¿las mandaron? ¿están haciendo algo? está diciendo Carlini que ayer atentaron contra un comedor un comedor que va a la gente que tiene hambre van los pibes que no tienen para comer atentaron en frente a la comisaría 12 o sea no tienen medida no tienen escrúpulos unos tipos que atentan a un comedor frente a una comisaría ya no están peleando los lugares que eran intocables disputan el monopolio de la violencia física legítima con el Estado ¿cuánto falta para que maten a un chico en la escuela? lo van a hacer ¿ya mataron? hubo 33 chicos muertos el año pasado yo lo que estoy diciendo es a la salida o a la entrada del colegio todavía no pasó todavía no pasó pero atacan colegio en balacera atacan colegio ¿cuánto falta para que ataquen frente a un colegio y mueran 10 chicos que están entrando a la escuela ¿cuánto falta? no, no, muy poco nos falta mucho ahora cuando lleguemos a eso ¿qué hacemos? empezamos a escuchar al ruso que hay que matar a todos yo no sé qué hacer pero no es tan sencillo no es que hay que matarlo a todos como si fuera un viejo hay que matarlo a todos es una acción del Estado que necesita la legitimidad de la sociedad que la tiene que dar y la va a dar y después bueno se va a dar creciendo cuando se viene el enfrentamiento si vos lo vas a buscar hay un enfrentamiento con el narco el narco no se deja amedrentar fácilmente ya está enquistado en Rosario es un cáncer es un tumor y hay muchas bandas ese es el problema que hay hay muchas bandas dejaron crecer con esa doctrina dejaron crecer y ahora no lo pueden dominar no lo pueden parar porque más allá de los que están presos Alvarado Los Monos y los Funes Los Caminos que son los más referentes después hay cuartos quintos escalones que siguen con la historia en la calle y se comunican en la cárcel o sea acá hay que terminar la comunicación de presos que son complicados y que tienen perpetua aislarlos y evitar que se comunique con el exterior y bueno pero estamos viviendo 40 años de democracia me parece que reivindicar a la dictadura pero reivindicar a la dictadura no me parece algo pero yo no reivindico la dictadura no, no, no porque con ese discurso con ese discurso están matando 138 personas en 160 días y entonces con ese discursito están matando los rosarinos si tenés que hacer un campo de concentración para los narcos lo haces y la gente va a estar chocha y va a aplaudir como aplaudió a Pinochet cuando mató a los laboratorios de cocaína si la gente eliminaza a los narcos nadie se va a... nadie va a llorar con ese discurso los tipos van chochos están chochos entonces mañana la gente quiere matar a todos los negros no, no, no a los narcos a los narcos ¿por qué conseguir? no, no, no ¿cómo matar a todos los negros? claro a los narcos ¿por qué a los negros? ¿quién te habla de eso? en Argentina no hay racismo no parece que no tiene racismo pero estás hablando del campo de concentración con todo lo que implica eso para la racismo de concentración mucho más sencillo 22.50 y seguimos con el debate porque hay un testimonio importantísimo desde Chaco 22.50 dale, dale reiteramos último momento último momento se confirmó lo peor la sangre en la casa de escena es de Cecilia ah, está Ángela la hermana de Cecilia ah, hola Ángela, Diego ¿cómo estás? hola ¿qué tal? y la verdad que muy conmovidos con toda esta trama de lo que está pasando con tu hermana y la desaparición de tu hermana la televisión, Diego baja un poquito si podés, Ángela el volumen de la tele por favor no, estamos en un móvil ah, están en la marcha están en la marcha porque acaba de terminar la marcha que se hizo hoy nos lleva la policía ¿cómo, cómo? nos lleva la policía en un móvil por eso es porque acaba de terminar la marcha acaba de terminar la marcha entiendo que fue una marcha multitudinaria fue increíble la marcha nunca vi tanta gente junto bien, bien mirá, mirá estamos viendo imágenes ahora, Angelita ustedes tienen esperanza de que aparezca Cecilia con vida o ya no no ¿por qué no? ya le transmitieron o sea, ya creen que esta gente la mató sí, sí bueno imagínate es realmente tremendo ahora ¿qué crees que pasó Ángela? ¿quién mató a tu hermana? ¿fue el marido en complicidad con los padres y parte de sus empleados? ¿qué crees que le pasó a tu hermana a Cecilia? no nos dieron detalles de la causa no tenemos detalles de la causa lo que sí es una conjetura mía una conjetura mía es una conjetura mía de que si los pasajes no estaban comprados esto fue una trampa para matarla si los pasajes estaban comprados puede haber sido una pelea o cualquier cosa pero si los pasajes no estaban comprados esto fue una trampa para matar a mi hijo pero estaban los tickets dice que estaban los tickets yo no los vi yo no los vi vos los viste Ángela no 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 y según como se llama es que la investigación todavía no hay no hay tickets bien no hay tickets claro eso va a ser clave si no hay tickets está bien la teoría todavía no se sabe si había o no tickets o sea si se compraron los boletos o no ahora Ángela vos lo conocías al marido de tu hermana a este tal César como el marido de mi hermana o sea a quien te presenta te saluda te dice hola y te sienta a comer en una mesa bien pero no tenías una relación no ni siquiera tenías el número de teléfono pero nunca hubo una reunión una navidad un año nuevo no lo viene de familiares cuando te vienes te saluda te dice hola cómo estás compartíamos la mesa ese tipo de cosas pero no es que me iba hasta no eran amigos ellos él era el cuñado era el marido de tu hermana el marido de tu hermana está hablando quién también la mamá mi mamá está al lado mío ah bien la mamá soy una madre helicóptero me meto en todo está bien mi amor está bien ahora la verdad que admiro tu interesa porque no te dan esperanzas de que tu hija esté con vida pero yo lo que les digo es que acá tenía dos mirá ayer me hicieron hablar con una mamá yo no sabía si presentarme hoy porque realmente estaba muy destrozada la noche yo me descompuse y tuve un pico de depresión porque soy hipertensa pero me hicieron hablar con una mamá que ya pasó por esto una mamá de Santa Fe que me dijo tenés dos opciones Gloria una opción es tirarte a llorar deprimirse no comer ni nada en una cama y la otra es salir a gritar 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 por sensibilidad a la cama llorando o a la calle gritando fue lo que nos dijo y entonces yo le dije estar con la calle gritar te digo la verdad y te vamos a acompañar para que otra se sirva no pase y esta gente la verdad que uno desconocía esto si no fuera por vos y por tu familia y por lamentablemente por este crimen de como esta gente arma un poder manipula el poder pero para estatal en paralelo al estado una organización con armados con estructuras Kiko, otra cosa perdoname que te corte otra cosa insistan en que saquen el nombre a las escuelas y a como se llama y al barrio ¿cómo puede ser que una escuela se siga llamando el veneciano que es un prócer y es un asesino? no, no, olvidate bueno, pero esto fue esto es reciente yo calculo espero que esto suceda es más yo digo que tienen que yo lo dije hoy cuando empezó el programa hay que terminar con esta organización no puede existir más la tienen que terminar porque a esta gente de la cárcel daba directiva de quien tiene que dirigir la organización tiene que terminar esto, chicas esto se tiene que terminar sí, porque imagina que nosotros o por lo menos en mi época yo tengo 53 años soy viejita desde la época de los dinosaurios las escuelas tenían el nombre de los próceres o de alguna maestra que haya sido importante o que haya hecho algo por la sociedad de hecho no pueden tener nombre de una persona viva a una escuela o sea, hay que hacer un trámite administrativo muy complejo para ponerle el nombre de una persona viva y menos un tráfugo a un mafioso claro no hizo mucho por la educación en este caso ¿no? no no, la verdad un horror un horror estamos todos muy sorprendidos ahora hay por lo menos la idea tuya calculo que aparte de luchar es intentar buscar la verdad de qué hicieron con tu hija exactamente lo que más me gustaría saber es por qué porque el móvil o sea lo que hicieron ya lo sé lo que quisiera saber es por qué ¿por qué? ¿por qué tanta saña? ¿por qué? ¿qué crees que vio tu hija que no tendría que haber visto? no tengo ni idea no tengo ni idea ¿los días previos te había comentado algo? ¿te hizo algún comentario? ¿algo que te llamó la atención? no, no porque ella no hablaba de los de Merencia no, esa era una chica que no hablaba lo único que decía esta vieja chota que no me deja ni tranquila con mi marido ¿pero ella estaba bien con este pibe? hasta lo que vos sabés y aparentemente para nosotros sí pero resultó como se llama que el 3 de mayo él la había violentado o sea la había subido a la camioneta por la fuerza y le había hecho una guillotina pero nosotros no lo sabíamos ¿qué es una guillotina? la horcó ah, la horcó y ahí se asustó y bueno sí, ella se asustó muchísimo ahí está Ángela Ángela vos fuiste la que habló y se comunicó la última comunicación por chat con tu hermana no, la última comunicación por chat no fue conmigo esa fue la el screen que aparece por ahí en la última comunicación que tuvo conmigo ¿con quién? conmigo conmigo la hermana bueno, eso es lo que te quería decir vos notaste algo en esa comunicación más allá de lo que le decía que se despedía no, es real es real porque ese como se llama te quiero justita esa era una forma de ser de ella ese mensajito es real o por lo menos lo que creo no, no, está bien pero vos notaste algo en esa comunicación no o sea, para mí era una conversación normal creo ella era muy miedosa tenía miedo a la muerte ella tenía mucho miedo a la muerte tenía miedo a la muerte tenía miedo a nadar tenía miedo a la muerte tenía miedo a los aviones tenía miedo a la muerte ella tenía como se llama mucho miedo a morir mucho miedo a morir bueno, indudablemente se encontró con esta gente que fueron los ángeles exterminadores doctora, ¿le querés hacer una pregunta a la madre? sí, no saber si le había comentado a Ángela sus sueños de viajar este viaje que estaba por hacer con su marido para radicarse en otra ciudad ¿me había comentado qué? no, no puedo decir el viaje que iban a hacer al sur si te lo había comentado si tenía proyectos ella hablaba más conmigo que con la gana a mí sí fue la que me comentó a vos te lo contó claro me contó como se llama que había ido o sea que lo primero que hizo fue buscar las universidades y qué carreras fui a hacer bien bien chicas, gracias y estamos en contacto mañana gracias doctora un placer verla gracias Frasca gracias profe gracias Ruso gracias Belén atención Brisa 2023 historias de enfermeros latinoamericanos son relatos de enfermeros latinoamericanos surge del último congreso que organizó Brisa el año pasado tuvimos una concurrencia de más de 13.000 enfermeros de toda Latinoamérica durante los dos días y de allí un taller de escritura convocando a enfermeros que nos envíen sus historias una historia que nos pudo haber pasado en la forma personal una historia vivida dentro de lo que es el servicio es un relato del hacer y del saber enfermero todos los aplausos y todos los elogios que se puede hacer para los enfermeros y enfermeras es poco realmente es una tarea fundamental indispensable las necesitamos mucho y algo que ellos valoran mucho es el reconocimiento che se viene el día del padre y mirá lo que tienen mis amigos de Montpap te van a regalar este reloj que está espectacular ¿cómo participás para ganarte el reloj? seguí esta cuenta de Instagram que tenés acá mirá arroba joyería Montpap y digo monazón y uno mi Instagram te digo que es un reloj espectacular mañana se sortea mañana noche mañana noche tenés que mirá uy no me lo puedo ganar yo che le digo ahí a Pablito mirá 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 lo que es ¿te gusta? más no ahí tenés arroba joyería Montpap seguí la cuenta y ya está participando mirá joyería y relojería Montpap desde 1984 brillando todos tus días tasaciones profesionales sin cargo seriedad y responsabilidad compramos oro relojes antiguos y brillantes 11 67 17 53 82 Montpap Avellaneda Centro ahorrar dinero ahorrar energía está en tus manos vení o ponerte en contacto con Scapaz todo tipo de iluminación a tu alcance promoción nombrando a mí digo bueno en Sony el 10% de descuento en lámparas de sodio 400 watts mirá pagá menos de luz es capaz es una distribuidora con más de 10 años de experiencia en iluminación te ofrecemos una amplia gama de productos para uso comercial y hogareño es capaz mejor energía para tu vida 11 28 43 50 38 es capaz más de 10 años iluminando bien querés comenzar hoy mismo tu emprendimiento Pipo Moda fabricantes directos de remeras variedad en diseños y modelos envíos a toda la Argentina en el día somos la línea más económica del mercado distribuidor directo mayorista 11 36 00 28 91 Pipo Modas Argentina es impresionante ahí tenés mirá las remeras están bárbaras bien cabañas el picapalo somos líderes en la construcción de viviendas en madera mirá una opción distinta en viviendas de madera cabañas el picapalo somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales alta durabilidad y resistencia se entregan terminadas llave en mano llama ahora 34 38 41 28 31 y sos de la provincia de Buenos Aires 11 28 51 13 66 ¿qué harías con un millón de pesos? mirá las posibilidades que te da Alcance con Alcance Planes vos podés ser uno de los miles alcanzadores de deseos alcanzá tu casa auto moto o lo que quieras con una cuota mensual mínima y cuando salís adjudicado no pagás más con Alcance Planes es más fácil dale sumate vos también alcanceplanes.com.ar cada vez son más los argentinos que alcanzan lo que quieren con Alcance alcanceplanes.com.ar muy bien atención Target Chim es el mejor lugar para entrenar con profesionales primeras profesores capacitados y las mejores máquinas del país tienen sedes en Florida en Unión en MyPusa Fernando y Tigre en Buenos Aires ahora se viene la nueva en Parque Chacabuca también www.targetteam.net Bien si estás pensando en viajar a Miami contactate del Pacífico Rentacar Miami te entregan el auto sin hacer finas ni trámites largos y con seguro incluido así de fácil también aceptan efectivo buscales en las redes como Pacífico Rentacar Miami mira si piensas vacacionar en Miami tenemos la mejor opción del Pacífico Rentacar te entregamos el auto en el aeropuerto sin filas ni demoras precios sin cargos ocultos con peajes y seguro incluido recibimos efectivo así de fácil buscanos en las redes como del Pacífico Rentacar Miami a vos te hablo hace rato que venís dando vueltas no te mares llama a Dieguito Morales un capo en el mundo mundial en Punta del Este en temas inmobiliarios vip.pro.com mira no tenés a quien confiarles tu casa en venta o ese lote en el que no vas a construir vip.pro te encontrará el mejor negocio propiedad con renta en dólares o comprar barato para hacer diferencia llámalos animate son profesionales con ellos ganarás tiempo y dinero calestrin buscá personal técnico electricista automotor y polarizador